¡BOLOBANER! ¡BOLOBANER! Esto es igual en YouTube, en Pornhub, en Xvideos. En Xvideos se me pueden encontrar como TlaxcalaSwingers69. TlaxcalaCruising. Cruising mamelucos. La otra vez fui, me mandaron por tortillas y mirá como lo hiciste en la noche. Fue lo rara y vi la tortillería abierta. Y de regreso dije, voy a comer mis tortillitas. Ya estaba cerrado. Pero aquí la vecina tenía una fiesta y vi que tenía tortillas en la mesa. Pero ya estaba acabando la fiesta. Dice, oye vecina, me venden tus tortillas. Dice, no, creo que tengo ahí, te traigo unas. Fue a buscar. No, ya se me acabaron. Bueno, le puedo comprar esas que están en la mesa. Dijo, llévatelas, ¿y no quieres mole? Bueno. Y ya, me dio mole, arrocito y mis tortillitas. Ni un peso gasté. Best day, por él. Y si ya cenamos todos gratis. Comida y gratis es como tu máximo. La verdad yo estaba excitado esa noche. Sí, estaba comiendo con la verga parada. No me costó esto, que rico. No, que estoy de la verga. ¿Estaba feo el mole? No, estaba, eh. Esa vez no nos lo va a ver. Está más o menos en el mole. Jajaja. Ahorita viene la vecina. ¿Cómo que no te gusta mi mole, puto? Jajaja. 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 Bueno, ¿qué pasó en tu semana? A ver, cuéntanos. ¿Yo? Ajá. Pues. No. Bueno, sí. Hay instalación de redes y las ganas de matarme. Sigan, así que. Tú, señor Chaco, ¿qué nos cuentas de tu semana? Hoy leí en Twitter que te has agarrado a putazos con alumnos. ¿Se puede contar o no se puede contar? Jajaja. 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 Eh, pues. Algo así. Digamos que sí. Pero mi semana estuvo horrible. O sea, de entrada. De entrada. Es un maestro. Mucho trabajo. Este. Eh, sí. Sí. El inicio del ciclo escolar sí se pone pesado. Eh. Aparte, este. No sé si me leyeron, pero. Se murió de paso mi perro. ¿Eh? ¿En serio? Oh. Entonces, sí, 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 sí. Todo mal. Todo mal. Todo ha salido mal. Eso sí me duele, güey. Me duele más que sumar un perrito que una persona. Ya la siguiente yo creo que mejora. Pero en esta, sí. No han salido muy bien las cosas, pero. Siempre tener buena actitud. A ver, pero. ¿Qué diferente tiene un nuevo ciclo escolar? Con un ciclo que ya están dando. ¿Por qué es más pesado el ciclo escolar nuevo? Pues que tienen que. Tienen que hacer lo que. Entregar como que a la dirección. Lo que ellos van a preparar para su ciclo. Que le van a enseñar a los chamacos. Y obviamente todo. Tienen que preparar todo el material que van a utilizar. Ya sea el bimestre o el semestre. Pero bueno. Ah, que él te explica. Sí. Sí, sí. No, tienes razón Rolando. Este. Pues sí. Tienes que entregar toda la. Toda la. Toda la documentación. Mi estrellita arriba. Que tienes que. Que mostrar ahí. La planeación. Y todo lo que vas a hacer con los chavos. La. Este. Preparar las clases. Y aparte como dice. Este. De Redcliffe. Este. Todo. El material. Que vas a usar. Y aparte tienes que diagnosticarlo. Ya sabes por si. Algún chavo. Tiene algún problema. Atenderlo. En sus necesidades. O sea. Para ser maestro. Tienes que tener un poquito de psicología. Sí, hay mucha estadística Más bien apoyarte Como que no la tienes que dominar Pero sí te debes de apoyar en ella Para hacer test Y realmente hacer un diagnóstico Apropiado para que los atiendas O sea, por ejemplo Si tienen alguna discapacidad O tienen No sé, algún grado de Aprendizaje diferente O distinto al resto Del grupo, pues sí tienes que Echar mano de toda la psicología De todas las herramientas que están a disposición Digamos, de todos Para que puedas realmente Pues atenderlos Porque finalmente ahí están Y ahí van a estar La verdad yo no tenía paciencia para Desificar cada chamaco y preocupa Supongo que te preocupas por tus alumnos Porque pues maestro Un buen maestro, pero Ahí va a dar una puta hueva Checar que tiene cada chamaco Ay no, bye No, sí, tienen que hacerle su chequeo Donde trabajo la mayor Nuestros clientes Que más llegan Son maestros Y cada inicio de ciclo Son semanas Muy agotadoras Porque Llega un maestro Con como seis libros Quiero Empiezo a sacar cuentas De cuántos chamacos Tiene cada salón Y quiero tantas de estas Y este Cada copia de tantos libros Porque son ejercicios Que se le va a entregar Luego este El maestro llega Con una lista De todos los chamacos Y qué Chamacos Y qué tan estúpido es O qué tan este Si tiene este ¿Cómo se llama? Tu tabulador de estupidez Estupidez Rojo Rorado de rojo Así En seis caritas tristes ¿No? Qué tanto este Le se le dificulta La matemática Qué tanto se le dificulta El español Y cosas así Ya al final Tiene que Tiene que tener Este Si a un niño Se le dificulta Español La matemática Son ejercicios diferentes Para los otros niños Normales Sí, exactamente Porque tienes que Decir No, pues A él le falta Tantita Int Vamos a hacerle Tantitos ejercicios Para que esa Int suba un poquito Y cosas así Digo Es mucha estadística Para los maestros Cosa que los padres No ven Creen que los maestros Nada más Dan clases Dan tarea Y ya chicas Su madre Esa es mi duda Como maestro Eso que nos cuenta Rasky Y tú también ¿Los capacitan O es como que Entra en el rodeo? O sea, tú Como maestro Arratas como puedas O sea, hay un normal De maestro Para la CEP No, sí lo hay Porque finalmente Así como Rolando sí se la sabe Porque en realidad Nosotros entramos antes Y salimos después Del ciclo escolar Porque nos capacitan Por lo menos Dos semanas antes Acerca de lo nuevo Como ahorita Ves que La reforma O más bien La antirreforma Preparar todo Acerca de La organización De la escuela Qué eventos va a haber Cómo vamos a trabajar Cómo vamos a compartir Entre maestros Para ver Atender al Al niño Este Que tiene problemas Al que Le pegan en su casa Al que Se defeca en el salón No sé Hay cosas así Que finalmente La gente no lo ve O sea, dicen Ah, no Es que tienen un montón De vacaciones Pues sí Pero también La chinga No nada más termina En el salón Y en la escuela Sino que Está en casa Son como casi un mes Después de vacaciones Todavía siguen chamando Antes de que yo trabajara En ese lugar Mi papá era maestro Entonces yo ayudaba Con su papeleo Y eso son un chingo Pero mi papá Para colmo No es maestro De una escuela En una En ciudad Es de un lugar rural Y eso es todavía Peor, güey Porque es un lugar De esos que Que ven un coche Y se espantan Entonces Ahí tienen protocolos Así Si un niño Este Pues Como hizo Se cagó En el baño Este Digo En la mesa Que limpie con la lengua O si viene con piojos Que protocolo Tienes que seguir Si se cagó Un chavo En mi salón Dijeron ¿Sabes qué trae tu mamá? Que limpie tu mamá No Es que no puede ser En ese momento Porque puedes dañar Psicológico El chamaco O sea A los niños Hay que En los tratos Tienes que tratar Así con Cuidadito Bueno ahorita Antes sea putazos Pero ahorita ya no Pero en sí Yo sé que como maestro Pues que chingón Pero ¿Por qué debe ser Tajo del maestro Atender la psicología De los alumnos Si es Todos sus papás ¿No? Sí pero Es que también Acuérdate que el niño No Una cosa es Como está en su casa O sea Son sus paredes Es este La violencia de sus papás Confort En su zona de confort Exacto Pero la escuela Le enseña Cómo convivir En sociedad Entonces Un niño puede ser Muy diferente en su casa Como en la Como en la sociedad Entonces este Son todos esos aspectos Psicológicos Que tiene que Que llevar el maestro Si un chamaco Si un chamaco Este Es muy inteligente Pero Lo miman mucho en su casa El vato va a creer Que en Que en sociedad También lo van a mimar Mira hay pito Que lo van a mimar Entonces tienes que enseñarle Al niño que Pues que no Que no es así el pedo Y que tiene que trabajar En equipo Aunque él no quiera Porque pues si no De futuro Va a ser un adulto Pendejo Como yo Cuando gustas Señor Chaco Puedes interrumpir ¿Eh? ¿Perdón? Cuando gustas Puedes interrumpir Interrumpir Ah ya Sí no Pero lo que iba a decir Es que Interrumpir En realidad Como que no es Directamente Nuestra labor Sino más bien Eres como el primer filtro ¿No? Si los papás No lo atienden Pues a fuerza En la escuela Alguien lo tiene que Que ver Porque finalmente Pues eso va a incidir En su aprendizaje Y va a ser La diferencia Va a marcar la diferencia Entre si aprende Al mismo ritmo De los otros O no aprende Entonces Pues somos como Echamos mano de eso Solamente como para el diagnóstico Y ya se canaliza De verdad la atención Porque finalmente Pues no eres psicólogo ¿No? Hay gente que se cree psicóloga Y pues sí Como que quiere resolverles Los problemas Pero pues no se puede Se cree psicóloga Eso lo dice Y es más complicado Cuando son tantos En un solo lugar Sí Sí Me imagino Que tanto Tanto chamaco En un solo lugar Yo fui maestro Como de escuela Así ¿Cómo se llama? La escuelita Ajá En la escuelita Así también Ahí cuando se un chava Era un cast Ah Señor Chuck ¿Tú has dado clases En escuelas privadas Y en escuelas públicas O solamente en puras públicas? Siempre No Solo en públicas Es que siempre tengo la duda ¿Cuál es la diferencia Entre una privada y pública En cuanto a carácter De los chamaquitos? No No tengo idea No sé Pues es que Los de la privada Como que son más Pues a veces Se sienten hasta intocables Porque finalmente Pues el dinero manda ¿No? Y luego si llevan Generalmente Pues Esos chavos Pues a veces Por las mismas actividades De los padres Pues a veces Llegan desatendidos Sin conocer mucho los límites O también Que los papás Tratan de resolverles todo Eso es lo que Yo he escuchado Acerca de las De las privadas ¿No? Que prácticamente Cuando hay una bronca Entre alumnos Y el maestro Pues el que La dirección O los El personal de la escuela Lo primero que hace es Él tiene la razón ¿No? El chavo Porque su dinero manda Entonces Pues está sin defensa Yo Yo iba en el Conalep Y tiró un compañero Que es igual Estaba un pinche drogo El vato Un compañero le dijo Oye dame ese O sea el drogo Le dijo a un compañero Que estaba enfrente Dijo Oye dame tu lugar El vato No ¿Por qué? Dame tu lugar Y yo El vato ¿Por qué? El vato sacó un cuchillo Pero dos cuchillos Mataputos O lo que sea Me das el lugar Por favor Cuchillo mataputos Y el vato Y le agarró Me das el lugar Y yo así A la verga Pabato Y ya se lo dio Llegó un maestro Oiga maestro Lo que pasa es que este alumno Tiene una arma Arma blanca Y el maestro A ver ¿Quién fue? No pues este Y el vato le dijo al otro En la salida Y dije Verga Íbamos en primer semestre Y yo en primer semestre Y va a haber un muerto Y pues ya El vato se salió Como a las Dos, tres meses O sea el drogo Se salió como a las dos, tres meses De la escuela Deserto A ver Chango Cuéntanos tu anécdota De maestro Oye Pero es una que yo viví Cuando iba en la secundaria Resulta que Resulta que tenía un maestro Ya sabes que había talleres Y este Escuela secundaria técnica Yo iba en una Escuela secundaria técnica Los típicos No en una Federal General Pero también llevaba talleres Entonces teníamos un profe Que le decían Que le decían El átomo Porque estaba así Muy 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 gordito Súper gordito Pero este Pero como que era Medio llevado con los chavos ¿No? Entonces este Recuerdo una vez Que también Los chavos le querían Tierra carrilla A mis cuates Entonces En una ocasión Como el taller Era de electricidad Luego teníamos que hacer Ya sabes chingaderas Que no sirven para nada Como lámparas Como este Calentadores de agua Jarras calentadoras de agua Con resistencias Y no sé qué tanto Y resulta que una vez Este Pues el maestro Si era medio pasado de lanza ¿No? Porque cuando ibas Te aventaban tus trabajos Te aventaban las libretas No ¿Sabes qué hacía? Este Nos pedía Ya sabes Las prácticas de amarres De cola de rata Y el No sé qué tanto Y lo que Según era su práctica Pero te los revisaba Y los iba echando En una cubeta Y después vendía el cobre El cabrón Porque se lo quedaba Qué pedazo Imagínate Y de los dos turnos Todos los grados Íbamos Y nos hacía Este Darle cobre ¿No? Era el tributo Bueno Pero ese no era el punto Resulta que una vez Estaba Teníamos que hacer Una parrilla eléctrica Con una Este Ya No sé armarla Pero con lámina Entonces El maestro Que nunca se movió De su lugar Este Resulta que se levanta Va a tratar De cortar la lámina Porque nosotros Nosotros no manches Morros con desnutrición En secundaria Estábamos tratando De cortar la lámina Y él se agachó Y se le Se le bajó así Como la rayita de plomero ¿No? Se le vio ahí En las nalgas Y llegó un cabrón Un compañero Y tomó un lapicero Y desde arriba Lo dejó caer de punta Así Clásico Directo Entre las nalgas Directo Y este cabrón El maestro Se voltea Se voltea así De inmediato Pero como si fuera Yo lo viví Como si fuera En cámara lenta Se voltea Lo agarra del cuello Y con el otro La otra mano Lo prepara Para soltarle Un madrazo así Y nosotros Cuando vimos Que nos dejamos Ir a su brazo No profe No por favor No profe No Ya bien Ya bien prendido O sea porque Si le había Le había calado horrible Este O sea más Como que la acción Que lo que le pudo Haber provocado En las nalgas Entonces así ya Y ya le ibas a dar El madrazo Y en eso Nos colgamos así No profe No profe Y ya finalmente Lo soltó Pero si está Súper 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 encabronado Y eso fue De las experiencias Más traumantes Así de De un maestro Hacia los alumnos O sea de las que yo viví Y dije No man Si estaba bien pasado Porque Imagínate Tan solo con que Le hubiera acomodado algo Este No sé Cualquier agresión Así se iba a poner Súper cabrón Pero si estuvo Es de lo más traumático Que viví en la secundaria La verdad Si lo hubiera golpeado Si hubiera llegado Sí se lo merecía O sea Como espectador Qué chingón verlo Esa mamada Pero sí se lo merecía No Pero es que también El profe Era bien manchado Con nosotros Porque luego Ves que Bueno no sé si Alguna vez llegaron a ver En una En los talleres De electricidad Luego tenían Casetitas Para hacer tu instalación Y tus prácticas Que montar el cableado Los tomacorrientes Los apagadores Y entonces Pues en ese tiempo Cuando yo iba Pues apenas estaban de moda Los láser Los láser Y él desde su escritorio Desde su escritorio Nos apuntaba a los ojos Y se reía Y nos apuntaba a los ojos Entonces Era bien manchado Con nosotros Nos apuntaban el pene Así Híjole Yo en la escuela Hacía un pleito De maestros Híjole Yo recuerdo Tengo un compañero Era de mi grado Pero no de mi grupo Que había una maestra De español En secundaria Si te recuerdan Ese vato fue y volvió La casa de la maestra Junto con dos Tres alumnos más Y los cacharon Y los expulsaron La maestra No me quedó nada bien Me cagaba su voz No solo me decía Pero fue como que Lo más Pesado De que un alumno Le hacía un maestro Y en el CONALEP Mis compañeros Tengo una maestra Que estaba pues a grosilla Y mis compañeros Lo que estaba Está enfrente Pues ves que En cualquier salón Como que Donde está el maestro En el pizarrón Está como que más elevado No sé si en todas las escuelas Pero es así Entonces la maestra Estaba escribiendo Y al pasado Metía el celular Por debajo de la falda Sin que la maestra Se notara Y empezaba a grabar todo Y luego se grababa Los packs de la maestra Pero así A la vera Y entre los maestros También También En la escuela 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 Y en la escuela Tiene una maestra Ya se murió la maestra Pero cuando iba yo ahí Estaba grandísima Y cuando llegó la primera vez Al salón Nos tocaba Ponle que a las 9 de la mañana No Como a las 6 de la mañana Entonces la clase Empezaba a las 10 Y la maestra llegó Como 10 y cuarto 10, 20 Y siempre llegaba Esa hora Pero la primera vez Que llegó Llegó tarde Supongo yo Pero la primera vez Era una viejita Como de que Te lo juro Como 80 años Se aprende Y se podía mover Entonces esos 20 minutos Era lo que le tomaba La maestra Al llegar al salón Ah, pobrecita Digo Que ojete El coordinador Decir Oigan Para esta clase No están culeros Bajense ustedes Y el grupo Que está abajo del salón Que se suba Para que la maestra No suba las escaderas Pero Está ahí en grande La señora Algo peor Que te haya pasado A ti Manu Muy bien No, no recuerdo ahorita Todo lo de la escuela Lo borré de mi memoria No te culpo La verdad En la primera Tiene una compañera Que su mamá Cuando me entusieron De primaria Mi compañera Su mamá Nos daba Enseño escolar Entonces Por alguna razón Mi compañera Que ya le dije A la maestra Como que luego No hacieron las tareas Entonces En el salón La maestra Pues Le gritaba A la hija Porque no hizo la tarea Y una vez Las puso en frente El salón Porque no hizo la tarea La chamaca Y dijo A ver todos A ver Monserrat Explícanos la clase O dime Que entendiste Y se ponían A la chava Ahora todos Hablen No le hagan caso Pero tú sigue hablando Y yo dije No mames ¿Qué pedo? O sea Humillando a su hija En frente del salón Se llama Fabiola Ella Fabiola Saludos a Fabiola Y la maestra ¿Cómo se llama? Mercedes No me acuerdo Pero viene a gente La maestra Igual se la ganaba pulso Pero creo que es Demasiada humillación Que humilles a tu hijo En frente del salón De clases Donde vas a pasar Todo un año No, si estás Súper cabrón No, bien manchado La verdad Oye Por ejemplo Yo recuerdo que En mi primaria Decía No, es que la maestra De sexto B Que nos va a dar Ella dice Que le pega A los alumnos Supongo que En ese momento Como que los papás Agradecieron Me va a pegar A mis hijos Qué bien Pero actualmente Si hay ese rumor En tu escuela ¿Qué le hacen al maestro? O sea, un rumor De ese tipo ¿Qué es lo que le pasa? ¿De pegar O de nada más De ser mal maestro? De pegar De como que Usa la agresión física Para enseñar No, pues es que Ya no se da O sea, ya no se puede Digamos que Como en mi caso Lo que contabas Un rato Pues es como Un ataque Nada más de ira Porque en realidad Ya no se puede Porque los derechos humanos Bueno La comisión Estatal Comisión Nacional Y Estatal De Derechos Humanos Pues intervienen Luego, luego Y es más Hasta los mismos Padres de familia Pues ya no son Los de aquel tiempo Que llegaban Y decían No, pues este Si se porta mal Pues cállale las orejas O cállale O cállale Castíguelo, ¿no? Y ahora ya ni eso Porque lo primero Que piensa el padre Cuando se presenta Es Voy a defender a mi hijo ¿No? O sea, el maestro Está equivocado Y mi hijo Es el que tiene la razón Entonces Pues ya no se da Pero si Llegara a darse el caso Yo creo que Lo primero que hacen Es La dirección mueve Como que las fichas ¿No? Como que lo cambiamos A donde no lo conozcan A donde no sepan de él Ahí dentro de la escuela Y ya si La mala fama Es en toda la escuela Pues ya empieza Como que un movimiento Más arriba A que la secretaría Empiece a cambiarte De zona Que te vayas a Una comunidad Más apartada Para que Donde nadie te conozca Como castigo Porque en realidad Así como que perder el empleo O algo Pues nada Está muy capaz Él puede demandar Supongo yo Sí, también Sí, pues ya proceder legalmente Ya O sea, ya puede proceder De En la vía civil ¿No? Ah, no, pues sí Qué culero Pero bueno, esa fue la introducción De bolobancas Y te extraña Los viejos tiempos Cuando antes Sí le podías pegar A los niños ¿O te gustarías? No, es que Sí, yo Este Confieso que Sí he tenido Pensamientos malos Pero no No soy violento No te culpo Es que se le pene noticias Maestro Admite Admite que Admite que Deberían de darle Supotiza a los alumnos ¿No? Sí, no Pero ya en la práctica Nada Es imposible Bueno ¿Qué has jugado en la semana? Aunque soy muy culiado Esta semana ¿No has jugado nada? Estás robando No, no he podido Nada Absolutamente nada Hasta ahorita que Empecé a tomar mi mitad Que fue Air Defense Force ¿Qué te dije? ¿Qué se llama? El 2 Lo vi barato Y lo compré Pero hasta apenas Lo estoy poniendo No he tenido tiempo De nada Ha sido una mala semana ¿Tú? ¿Rollis? Wow Eso no ha jugado Wow La alianza es la que manda Y los aliens Son unos putos ¿Tú, Manu? Yo estaba jugando De Splatoon No, es la otra Dragon Quest 1 Que apenas salió ayer Dice que está culero, ¿no? Las gráficas están culeras Pero no Pero que salió para Switch Sí También jugué ¿Qué? Overwatch Estamos jugando Overwatch Ya, ¿no? Creo que ya Nada más Yo tomé TV Within Porque lo bajé Pirata Porque lo tengo para Play 4 Pero pues No se ve tan chido Entonces lo bajé para PC Y porque quiero que Formate la computadora Pero dije A ver, te voy a echarle Para ya acabármelo Y cuando veo Me eché 3 capítulos Dije No, pues fue capítulo 7 Voy a ver cuántos capítulos Me faltan Tal vez 2, 3 Son 15 capítulos Y yo Ah, la verga No, pues ahora acaba Lo puto Y no la puedo borrar Porque el safe No sé dónde verga se está Porque ya busqué Pero no la encuentro Entonces si la borro Voy a echar todo a perder Pero tengo que acabar primero Para ya que se formate Por cierto Tenemos iluminación nueva No sé si han notado Compramos unas lamparitas Con unas sombrillas Y no sé si nos vemos mejor La verdad Cuando ya Proctor lo edite Yo tengo fe En que sí Ojalá y sí Pero se ve bonito Le da un toque más profesional Siento que soy en un set De cine porno O algo así ¿Quieres ganar un dinero chingón? Vamos así Unos dos mil varos Así le ponemos Ey niña Niña ¿Quieres varo? Un Muchachita Bueno Mujercita Mujercita Mayor de 18 Sí, ok No sabemos Eso es cierto Y le ponemos Pero hacemos Como que es colegial Le ponemos De la 5 Es una fantasía Pero ya es fantasear Con una menor edad Es más ilegal Es ilegal Es ilegal Es ilegal Totalmente ilegal Mejor enfermera O secretaria Más seguro Está bien Digamos que sí Coordinador de escuela Coordinador Oh bueno Maestra 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 Pero es que No hay uniforme De maestra Por así decirlo Solo tendría que hacer En un salón de clases Para que sepa Ah es maestra No, no También está el look De los lentes De pasta El cabello recogido Así nada más Media coletita Y el saquito Así Sí Viste que estás ahí En la escuela No hay unos maestros Que son El maestro Super cool Que va a conectar Con la chaviza Y que ¿No toca a ese tipo De compañeros? Sí, sí Cómo no ¿Sí de risa o no? Me han tocado Sí, sí Cómo no Y aparte Me han tocado hippies Me han tocado Los viejitos Así Los tecnófobos Y Este Ah, son la puta Bueno, los tecnófobos Sí, no Y aparte Las maestras La súper amargada La este La súper mami La que está súper buena Y que todos quieren Estar cerca de ella O que lo estén con ellos Ah, guapo Sí, no De todo De todo Es cierto El estereotipo Y tú ¿Cómo te catalogas? Eh, maestro ¿Qué? No sé A lo mejor Si entraría en la categoría De ese Como de Que entra con la chaviza Ajá Sí, sería así ¿Y quiere conectar? Como que el intento De buena ondita Eh, chavos ¿Ya vieron un juego De Mario Bros? Tú no eres como Esos maestros Y yo Mi playera de Kirby Mi playera de Kirby Tú no eres Tú no eres maestro Diaprimario Sí ¿De qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¡Esa ferricidad! Así llegó Los Sonic Ahí viene Maestro Sonic ¿Qué quieren, cabrones? Ahí examen Conta con fácil Eh, por ejemplo De ahí De los Como maestros O sea Cada que Cada que Tiene su personalidad Pero La coordinación dice Oye, bájenle de huevos Aquí es como que Neutro Hay que llevar un protocolo ¿No? Con el chaviza O en él Ah Pues las recomendaciones De siempre Bueno, en Por ejemplo En secundaria No hay tanta bronca Pero en prepa Cada semestre Inicio de semestre Es así de Güey No se metan En problemas Respeten a las chicas No las contacten Por otro medio Este Ya saben Cómo debe de ser Y no se metan No arriesguen La profesión No manchen El Este El prestigio De la escuela O sea Recomendaciones Así como Que indirectamente Pues tú ya sabes Hacia dónde van No te cojas A las alumnas No coger No coger alumnos Ajá Sí, no te lo dicen Textualmente Pero tú lo entiendes Es como el árbol prohibido Porque bachillerato Pa' su puta madre Güey No, así Sí Sí Me amigo Julio Me amigo Julio Él dice que cuando Comenzó a dar clases A los Creo que 20 años O 18 años Me parece Dio clases de inglés Y un bachillerato Y dice que un alumno Le tiró el calzonazo Y le mandó Estar aquí Y le mandó correo Oiga maestro Que quiero con usted Y el otro Güey, espérate Entonces Mandó a la prueba Con los maestros Y decirle Oye, es que este alumno Me está acosando Yo no creo que Se empreste mal Después de que Este vato me voltee El chirrón Y diría que yo Que quiero que Yo les digo Que yo no quedo nada Con el alumno Y ese alumno Me está desaquiendo A mí Ajá Y me dijeron No, cógetelo Ah, sí puedo Oye, al rato Me da bien Y tú Tú sabes Estos maestros Es que luego Que en Twitter ponen Miren como adorné Mi salón En alumnos de primaria Y ponen cosas De Mario Bros Y así Entonces Eso sí de ridículo El profe Chido El profe Chido Ajá Ajá No, no Yo no O sea ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Yo siento que eso es más Demamador De compartir Como Miren sube maestro No por los alumnos Sino por las redes sociales Y digan Miren mi salón de Mario Bros También chingón Y se viene Venga Venga Que no les dé aversión En la escuela No Este Es más como copiar Algo Este De otro lado ¿No? Porque también estaba No sé si recuerdan Un video viral De una maestra Creo que en Estados Unidos O en Europa Este Saludaba a todos los niños Con saludos diferentes Y lo empezaron a implementar aquí ¿No? Empezaron a salir videos De aquí de México Y ya eran noticias En los diarios Y todo Dejean 4 Es lo mismo O sea La verdad es que sí está padre la idea Pero cuando no alardeas sobre ello O sea Lo aplicas Listo ¿No? Pero si ya Como dices Ya cuando lo exhiben Y dicen Vean mi salón Está bien chingón Y todo A lo mejor sí Está bien Porque sí contribuye Porque finalmente Pues Por ejemplo A los chavitos de primaria Pues sí les impacta más ¿No? Porque Como que llegan más felices Así de ¡Ay! ¡Qué padre! La escuela! Pero ya después Este En otros niveles Pues no aplica Por ejemplo Les haces eso A los de prepa Y pues te mandan al diablo ¿No? Dicen ¡Ah! Está bien pendejo ¿No? Dicen ¿Qué chingón el provee? No Dicen Está pendejo Y con los de prepa ¿Cómo conectas con ellos? ¿Cómo adornarías tu salón? Cosas de Doom Oh ¿Qué sé yo? ¿Qué es R&D? Fortnite Como Como taller mecánico Con calendarios así de ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, me meto Mario El guardia No hay de otra No Saludos Bueno, no sé Saludos Ah, si lo escuchas Perdón Pero eso pasó Tenía Había una maestra Que yo veía La primera dama Que daba clases de inglés Entonces, este Esa maestra Yo la veía Entonces cuando yo entré a la universidad Yo esa maestra la vi En mi universidad Y dije Ah, caray Es maestra de aquí también Entonces ya vi que Después Ella Era mi compañera De la universidad Me quería Ah, era la maestra de inglés De allá Entonces Ya la comencé a tratar Y nos hicimos amigos y demás Y luego me enteró Que se casó Con Uno de mi generación Y tuvo familia con el vato O sea, mi compañera Ya había tenido como Pone que 35, 40 años Cuando entró a la universidad Ajá Y cuando yo fui con Alep Habrían sido que como Cuatro años antes Y mi compañero pues Ya había tenido como 16, 17 Entonces Se juntó con un alumno Hicieron familia juntos Tienen un hijo Y como que ¿Qué pedo? Glass Glass Si escuchas esto Ya sabes qué pedo Sabes a quién me refiero Saludos a Glass Glass Este Sí, ya sabes quién es Entonces Este Eso se ¿Qué tan ilegal o legal es? Yo sí caí en la tentación Si fuera el maestro de bachillato Perdón, pero Digo, el alumno estaba muy chido Y la maestra estaba muy chida La verdad Qué bueno que no Eran muy bonitos genes Como para decir que no No, no, ya Voy a poner un disclaimer Aquí de que las opiniones Expresadas Son propiedad De quien nos dice Es un cochinote Oink, oink Al finalmente Es una familia feliz Qué bonito Qué bueno Qué bueno Que todo terminó En final feliz No en violación No importan las edades O no Bueno, sí De manera mejor me caí En otras noticias Estoy con mi Estoy con mi cuenta Esa es para los bancos ¿No? Ah, bueno El mame de la semana Fue que estaba un post En Facebook No sé qué página Lo puso De una familia Que decía Este Brittany y Jorge Otero Eran una niña Y resulta que esa niña No era una niña Era una mayor edad Que los quería matar ¿Alguien vio ese post? Sí Que se supone Que era una niña Este Que habían adaptado A una niña En Ucrania O algo así No sé qué pinche país Donde estaba Cacovia No sé Un país tercermundista Europeo El caso es que Se supone Que no era una Este Niña Como una Este Nana Con Que era sociópata Y quería matarlos A todos Eso es lo que da A entender esa noticia Como en esa película ¿No? La huérfana ¿Qué se llama? Ah, lo que todo el mundo Todo el mundo dice ¿No hay una película de eso? Ajá Ahora ya no sé Si fue raro o no Pero como historia Estuvo chida No, era real Porque luego salieron Desmintiendo, ¿no? Ajá Desmintiendo que la niña Este ¿Cómo se llama? Que sí sufría el enanismo Pero que Los locos eran los papás Que según No sé si para deshacerse De ella O algo así Mintieron diciendo Que estaba enferma Y que quería matarlos Ahora sigue leyendo la nota Porque primero andaban diciendo Que sí Y que no Y ay, qué guapo ¿Y qué tal si esta Es una noticia falsa? Tal vez Pero sería interesante Hay otros posts de Facebook Y decía Fampadres Saludan al niño Que al final era un señor Un señor chaparra de Monterrey Y les hice una carnita, güey Ese fue un perro, güey Ese sí lo vi Ese sí lo vi Y ese estaría chido, güey Imaginé ese meme Del de Los Simpsons Donde está este ¿Cómo se llama? Juan Topo Vestido de barrio Hola, ¿cómo estás? Con su matineta Hola, ¿cómo estás? Mira, besa Los ojos para el que Qué rico Ay, las ciencias son lo mejor Pero hay gente que se la crea En la primera instancia No, que esto es real Ay, todo el mundo se cree todo No siento que se crean todo Creo que se creen Lo que está más apegado A sus creencias O sea, lo que pueden creer Ellos mismos Lo creen Ajá, porque Alguien en el trabajo me dijo Oye, ¿viste el post de la niña? Y yo A la verdad que se mames Estuvo cagado Sí, esa perra Fíjate que yo me enteré Y eso que se puede No, fue ayer o antier Todo ese desmadre Según yo fue como hace tres días Pero sí, este Vuelan las noticias Por reguero de pólvora, güey Facebook es el nuevo patio de vecindad Ah, sí Estuvo cagado A mí me gustó Fuera mentira o no Estuvo chido el mame Sí Proctor, ¿te gusta la leche? Sí La de vaca, obviamente Ok ¿A ti? A mí la de Chris Evans A ti la de Chris Evans Me encanta su leche Te la echen en la cara Y se escurra Sí, por favor Es un enfermo, güey Chango, ¿te gusta la leche? Este Sí, sí La de Scarlett Johansson A mí sí Directo del envase, güey Este A mí sí, pero Yo no le gusta la leche Porque soy intolerante a la lactosa Y pues tengo que tomar cosas sin lactosa Porque si no es Chorro seguro Ya igual De hecho todos aquí, ¿no? Sí, todos somos intolerantes ¿Tú, Chango? ¿Eres intolerante a la lactosa? ¿O todavía puedes tomarla entera? No, yo De toda la que venga Sí, como venga Cuajada No, ahorita pedí la entera Porque si es el fin de semana Me puedo pedorrer chingada en la cara En mi cuarto Qué bueno Qué bueno que lo sabemos Bueno, el caso es que Este, Lala hizo una ¿Cómo es? Publicidad Poniendo a Chris Evans El vato de De los Avengers Que es Capitán Culazo Digo, Capitán América Entonces, pues Ya El turbo mame De que Todo el mundo quiere la leche De Chris Evans Sí Sabían bien que pedos Los de publicidad Que Eso es lo primero que iba a decir La leche de Chris Evans ¿Cómo va a haber álbum con eso? Tú dale, güey Tú dale Y pues Cada vez que veas Abrir a la leche Este, Lala Te vas a imaginar Pues la leche de Chris Evans Pero, digo Mi pregunta es ¿Neta Lala Tiene la necesidad De hacer ese tipo de campañas? Porque pues la leche Es la más prestigiosa Creo yo, ¿no? En México Pero hasta la Coca-Cola Se comercial Ah, sí Y aparte aprovecharon Que el vato Está aquí en México Y dice Oye, tienes 15 minutos Para grabar un comercial Ahora pues Pues ahora ¿Cuánto baro? Aquí, pum Toma Ahora Lo que no sé Es que si la chava Que está en el comercial En verdad estaba con él O era como una toma Y la otra toma Y a la verga Chance Chance No va a ser la mitad Y depende del país Van a cambiar a la chica Es posible, ¿eh? Porque le va a decir Esas cosas Sí, puede ser No, puede que En Arabia O Love Cook No sé cómo es Arabia Están hablando ahí Leche, leche Nueva leche de almendras Chris Adams Le mamaron leche de almendras Y la mujer toda cubierta Así Así Y este Y hasta podrían cambiar El envase puede ser verde, güey Y le ponen cualquier cosa, ¿no? Este Leche o Monarca Coqueta Leche coqueta Uy, madre Que chico Chris Adams Se gastó todo el dinero En el Chris Adams ¿Cuánto de verdad Costó de esa madre a Lala? No sé, güey Porque te ponen en el slogan Casi la mejor leche del mundo O algo así Sí Que he probado Y el 100% leche Este De vacas mexicanas Y no sé Alimentadas con pozole, güey Madre Sí Pero pues ¿Qué leche te gusta a ti? Lala es la que consumo Lala Yo soy Tim Alpura, fíjate Soy Tim San Marco ¿Sale más cara, no? La Alpura Creo que sí Pero pues Yo siempre he sentido Que la Alpura Es la que Tiene mejor calidad Pero es la más cara Sí, es la más cara Definitivamente Y su empaque está bonito Me gustan que sean empaques cuadrados Y no redondos Fíjate Entre las leches premium La que más me gusta Es la Es que San Marco No es tan premium Bueno No sé San Marco Ya la siente como De las baratitas No sé Es que sabe muy buena De su leche Pero mi favorita Es Nutri-Leche Nada es que ya no la puedo tomar De las baratonas Creo que Forti-Leche Que se llamaba Mi Leche Que era de niña Que estaba así Es un puto Pero esos chicos Que me dijeron ¿Alguien quiere de mi leche? Sí, sí ¿Quieres mi leche? Y yo decía Ah, sí Y empieza a rocer con la leche Si yo fuera en el sillo De mi leche Contratería a Chris Pratt Para hacer la competencia Miren De mi leche Y ya se gana todo Con ese pinche De hecho Cuando yo tenía una tienda Sí vendía esa leche La de mi leche Tu leche Y llegaba preguntando ¿Tienes leche? Y yo decía Sin querer No Solo tengo de mi leche Y se sacaban de onda De vez en cuando Ah, ¿qué pasó, vato? Ya me tuviera pedido mis huevos Porque ya no Y estaba el chapulín ¿Qué era el otro día? En Fortileche, sí Ah, en Fortileche En Fortileche Pero esa es la que era De mi leche sin alboros No está tan mal Sí era muy pedorra la leche Pero De mi leche No me acuerdo No, mi leche sí era súper corriente Sí, obvio Sí, súper corriente Por la de tomar la normal Este, la de mi leche Pues sí Esta Sí Pero era esa Forti Y Nutileche Eran las Era mi top Mi triada de pobre Pero ahorita Pues compro El pura No sé Entre leche de pobre La que más se saca Es la Nutileche No sé por qué razón No sé Pero sí está bueno A mí me gusta Aunque ya no es leche Es Fórmula Láctea Desde siempre, ¿no? Siempre ha sido Fórmula Láctea Pero creo que Bueno Es que antes ponían Nutileche Y en letras chiquititas Así Fórmula Láctea Pero no se lo digas a nadie Y ahorita Siempre ha salido en grande Pero ahorita Pues ya Estoy mal pura Creo que lo peor es que diga leche Es el pedo realmente Antes compraba Lala Pero no sé Ya me fui a Pero me gusta Fíjate También el envase Los envases chiquitos De Lala Están bonitos Parece así como Para un shot de leche Rápido ¿Sabes qué? Se hizo a mí la revolución De las leches Cuando le pusieron ya La tapita Dije Que mierda Y ese es primer mundo Así se siente primer mundo Dije No Así la tapita Sí porque eso de andar Quitándole Levantando la La esquinita Y ir por tu tijera Tu cuchillo Y cortarle A la vera Con los dientes Con los dientes Y luego Te quedaba todo el corte Esto culero Y cada vez que te servía Se iba por un chorrito Por un lado del vaso También con la tapita Y como que a veces El empaque de adentro El protector Se queda atorado O rasgado mal Y también como que hace Que el líquido Saiga por otro lado Que no debe Sí Está chido Yo recuerdo Que un primo Agarró la leche Que no tenía el cuchillo Y pues mis dientes Que no nos había dado la técnica Entonces agarró Esa madre Y empezó a doblar Y doblar Y doblar Hasta que luego Lo trozo Que a la vera MacGyver No más Sí de hecho Creo que solo así Se puede cortar Nada más que No sé A mí no me sale Yo prefiero la rasquita Ya chifra Bueno Entonces Chris Evans Estuvo chelando Si Hoy había preferido Thor Pero bueno Yo soy más Team Thor Que Capital América Me cae mal de por sí Tanto el personaje Como así Pero bueno Lo bueno que no fue Adam Sandler Porque si no A la vera No vuelvo a tomar leche De mi puta vida O no vuelvo a agarrar A esa barca Ahí sí ¿Tus hijos qué leche toman? Este A veces la Lala O también la Santa Clara A la vez que la distribuye Coca-Cola Santa Clara Ah Ajá Es un envase así como moradito Bueno hay de colores según el tipo Bueno si es de la crozada Pero como la trae Como la trae el repartidor de coca Y nos trae el garrafón también Se la compramos Ah ¿Tomaron leche y bronca alguna vez? Sí Sí yo sí he tomado pero ellos no Para mis hijos no Venías y lechera Y venías y te servía Querías un litro Y él tenía un bote especial Que era un litro Entonces Él lo servía en su bote de litro Y luego Él te lo servía en otra Donde no sé Un bote de yogur Donde tuvieras ahí para tu leche Ya pues sí o no Pero tenías que hervirla luego Según ese proceso de despasteurización Bueno Algo Es para quitarla Se ve muy rica Se ve muy rica Pero ahorita Cuando Andrés Andrés nos trajo de su rancho Que también ordeñan vacas Ahí está mi leche Oye Vendo leche De mi leche yo claro Me la tomo Te lo juro Por aquí Tomé Entró Por aquí me fui a cagar Así de manita Así de entera estaba leche No mames No es que si está La leche de bronca Es otro pedo Sí Se ve muy rica A mí me da miedo tomarlo Porque digo no O sea ya no voy a poder salir del baño En unas dos horas yo creo Porque si me desbarata internamente Todo chupado ahí Sí La verdad es así No se siente bien Se siente bien culero güey Cuando hervían las leches Esa era la natita Esa natita salía bien rica Sí Sí Y hervía Y te ponían ahí Vigila leche Que no sé Y tú estabas ahí Te descuidas tantito ya No sé Tenía vida propia Esa madre güey Y miras Se esforcía todo No sé Como la espumita Como la mancha ¿Verdad? Y tú Y tu mamá Y tu mamá Y la cagaste Pero no No tomo de churro No Para nada Sale Siguiente tema Oye ¿Alguien sabe qué pedo Con la chamaca esta del clima? ¿Cuál? ¿Cuál? Que tomo una tira hate Porque dice Estudio en mi infancia O algo así Ah No sé Una chiquita de 16 años Que vino a una conferencia Ah La Greta Ajá Lo que pasa es que Esa chava Niña Lo que sea Con Creo que tiene Asperger O algo así Ajá Fue a la Esa cumbre de la ONU A donde Dicen lo de Que van a hacer Para el cambio climático Y todo eso Y técnicamente Empezó a decirles Que destruyeron Su infancia Por Por la forma En que han estado Manejando Todo el mundo Pues Ajá Y como que les exigió Que hicieran algo Es lo que sé Lo que tengo entendido Y ya Es todo Está bien, ¿no? Que exijan, ¿no? Ajá Pero mucho de los De la gente que la vio Como que se siente ofendida De que sea tan Tan ¿Cómo se dice? Tan agresiva Para exigir las cosas Y ya como que La empezaron a atacar Ah, ya pensé Que había sido No sé Alguna Alguna actriz O algo así No sé Es que una facción Dice que Lo Que un Que la están usando Para Para fines políticos Ajá Porque ella Creo que no es realmente Una Niña Afectada por pobreza O lo que sea Ajá Entonces una facción Dice que además La están usando Y la otra facción Que la defiende Dicen Pues que tiene razón Obviamente Y que los Adultos que se están Enojando con ellos Pues no tienen razón Para enojarse Porque está pidiendo Cosas realmente Que Si son ciertas Que tiene razón Yo cuando Decía Ella a los 16 años No Cuando El mamá me Serán Tú que estás a los 16 años Y ponen a la chava esta De Pues activista Greta Greta No sé qué Ajá Y todo el mundo Poniendo su respuesta No pues yo a los 16 años Me la estaba jalando Yo a los 16 años Me la estaba Todo jalándosela Este Es que en una frase Dice Han destruido mi infancia No Me han robado la infancia Pero yo soy una de las afortunadas O sea Si se Si lo aclara Si reconoce Que ella es afortunada Ajá Que ella es una burguesa Pero la gente Que la ataca Obviamente Además usa la parte De Me han robado mi infancia No Y omiten lo demás Que te culera Como siempre Y digo Todo el mundo da las respuestas De que Yo a los 16 años Estaba jugando Zelda Yo a los 16 años Estaba Limpiándome los mocos Y cosas así Entonces digo Aunque la gente Se burle por su expresión Que pone Me han destruido la infancia Y tú dices Pero soy Por robado No sé cómo Por robado Este Pues Tal vez Y tiene 16 años la morra Yo Yo a su edad Jamás hubiera pensado Algo así Con el problema climático Jamás De hecho Entonces Tiene coherencia De que Bueno Desde como 3 años para acá O 4 años o más Se nos ha bombardeado Diciendo de que Pues hagamos algo Por el planeta Porque ya Se nos está cargando La verga Entonces Si esta morra Hace 4 años Tenía 12 Entonces Y estar escuchando Esos mensajes Pues es como De preocuparse De que su generación Que está comenzando Se nos va a cargar La verga Dentro de poco Entonces como que Su discurso De Me destruyeron la infancia Me robaron mi infancia Como que Tiene coherencia Pero ya sabes Que la gente Prefiere atacar Al mensajero Y no argumentar Contra tu argumento Porque los baby boomers Las tienen bien chingón En cuanto pues Ellos que verga Ellas más querían Capitalismo Y comprar Y la verga Y ya se van a morir Yo actualmente Tanto el bombardeo Siempre he tratado De no tirar la basura En la calle Y no hacer Pendejada y media Pero ahorita Como que Como que Trato de cuidar Más las cosas De basura Como no usar De chables Como mamá y media Pequeña Pero pues Trato de apoyar Con esas pendejadas Ustedes Se sienten bombardeados Con esos mensajes De cuidemos al planeta Por la neta Todos estamos contribuyendo A destruir el planeta No hay forma De evitarlo Es el gastadero de luz Que estamos haciendo Para empezar Las PC gaming Que gastan un chingo de luz Y todos los euros Todo el pedo Que es este Que se llama La minería Para conseguir el silicio Para tus productos Todo eso El consumismo Daña el planeta Así de simple Y todos los días Consumimos cosas Todos los días O sea que mi contribución De No tirar la basura A la calle En verdad Ayuda poco Pero es como Quitar los pipotes Y no quitar Lo demás de plazo Ajá Tener que quitar Casi todo O sea envases Bolsas Pero lo que hace Japón Desepara la basura Y son como que muy marcados Si fuera a nivel mundial En verdad Eso ayudaría Sí Porque ahora se cuenta Que reutilizan Reciclan Y todo eso Entonces pues sí Disminuye un poco El impacto económico Tal vez si ya no Produjéramos esas cosas Y ya lo que tenemos Este Quedara igual Tal vez el planeta Se regeneraría Pero mundo Es muy utópico eso El mundo Depende de toda Esa actividad económica Sí De las cosas que Contribuyan al daño Ecológico Pues que No puedes parar Así en seco Es lo que pensé Cuando dijeron No pues ya van a banear Los popotes ¿No? Entonces pensé Si hay una fábrica Que solo se dedica A hacer popotes ¿Qué va a pasar Con todos ellos? Exactamente O sea Sí culero Las tortugas ¿No? Pobrecitas Pero pues Digo La gente ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen que hacer ahora? Este Dedicarse a otra cosa Oye ¿Qué hacemos con toda la maquinaria Que tenemos para hacer popotes? No sé qué tanto No sé cómo es una máquina Que haga popotes La verdad no Desconozco Pero No sé Pensar eso también Es que hay que hacerlo gradualmente Para que Pero tampoco tenemos ya El tiempo Para hacerlo gradualmente Por ejemplo En México Hay otros países No sé qué países sean Los que tienen energía eólica ¿Qué tan difícil O qué tan caro es Que México Produzca su energía A través de medios naturales? Eso no sé Tú como empresa Que ¿Cómo se llama? Digamos CFE ¿No? Que va a ser ahora Es que Tito dijo Que vamos a hacer energía eólica Hay que hacerlo ¿No? Lo dijo en su podcast Hay que hacerlo Va Vamos a hacerlo Hay que Hay que comprar Esas cosas Este Construirlas Construirlas Va a ser también Otro impacto ambiental Luego ponerlas Y ahora ¿Y ahora qué hacemos Con toda la maquinaria Que así Con la que producíamos Este La recicla O sea Actualmente CFE ¿Cómo genera energía en DAS? Justamente Creo que sí mezcla Varias formas Con eólica Con el nuclear Que tenemos aquí La Laguna Verde Tal vez con presas Este Con rayos Así 21 81.1 8.1 Chica Wax Otra vez la ignorancia Con el nuclear ¿Qué es lo que hacen Para que se genere La energía Que meten? Si no me acuerdo Una vez me explicaron Cómo era la energía nuclear No sé si así es Así O me choreó Pero era Este En sí es que es El uranio ese Suelta un vapor Y crea una máquina De vapor Con unos Este No sé Un motor El motor General de energía Pero en sí Es el vapor De la cosa Esa Del uranio Por eso siempre Es en ríos Para que Eso se lo enfríe De ahí sale Creo que el agua dura ¿No? Que es este El uranio Con agua No me acuerdo No me acuerdo bien Por favor ahí Pueden explicarnos Bien el proceso De una empresa Porque los Simpsons No explican nada Y en Chernobyl Creo que existe Un poquito ¿No? No bien Esa serie No tengo HB Así que no Yo la vi Pero no me acuerdo del todo Dicen que es Limpia En teoría Pero pues Si llega a pasar Un daño Pues ahora sí Que el impacto Que Una cosa es No sé Que explote Un regulador ¿No? De agridos O algo Es como los aviones Que son más seguros Pero si pasa una tragedia Pues Es una gran tragedia Se cae encima De una escuela Donde estaba el chango Y mamaron todos ¿No? Porque la interjet No quiso ¿No? Es Pero cuando Es la nuclear Fukushima Como quedó Bueno Y Chernobyl También que Todo Como que ¿Cuántos kilómetros? Cinco kilómetros Alrededor Ya valió madre Ya no puedes vivir ahí Como en ochenta años No más Tú crees que en la fantasía Que es Bueno Supone que Actualmente Sabemos que la tierra Tiene un cierta edad Conforme a la Arqueología Investigación Y demás Pero Si así como nosotros Estamos en un punto crítico Que no sé No sé cuántos años Si seguimos así Nos va a cargar la verga Y nos cargue la verga El planeta tierra Pues Es el que menos sufre Realmente Porque lo que Sufimos somos nosotros Ah no Va a resurgir Es imparable ¿Tú crees que Ya haya habido una generación Antes de nosotros Que llegó a este punto Y nos cargó la verga Y pasaron millones de años Y otra vez Reseteamos todo Pues hemos encontrado Fósiles Muy antiguos Pero no tan antiguos Como para el inicio De la tierra Así que Uno nunca sabe Realmente ¿Hace cuántos billones De años? Hubo una generación Igual a nosotros Ahorita Con la misma tecnología Que se los cargó la verga Y la tierra Se volvió a recetear Por millones de años No porque habría vestigios Eso No huevo El Tito se está robando La trama de Matrix ¿Qué? Ah también No hizo Matrix Más que la uno Te está robando La trama de Matrix Eso era chingo Pero es que creo que Tampoco hay tiempo Para que se haya desarrollado Otra Sí Otra ¿Qué? Raza inteligente Así como No sé Reptilianos O algo así Así que no No creo que haya pasado eso Pero pues De que en algún momento Nos va a cargar la verga Todos Y si nos carga la verga Y se desarrolla Otra Civilización Antes de que El planeta se destruya Solo Con su tiempo de vida Doctor Stone Pues sí van a Si van a ver Vestigios nuestros Todavía Enterrados Bolobancas ¿Te imaginas Que el único vestigio De cultura Que hay en el futuro Sea Los archivos De Borobancas Sí lo van a ver Qué bueno Que les cargó Su madre Estos vatos Bueno si lo ves En un futuro Les recomiendo Que vayan el episodio De cuando hablamos De un problema Academy Así que Ojalá Así que No sé qué Nombra de la Academy Pero dicen Estos datos Que estaba culero Pues bueno Entonces leches Nos usan la leche Todo ¿Verdad? Sí Bueno Ajá Bueno Podemos dar tips De cómo Mejorar el planeta No comprar PCs No comprar Yo quiero mi PC O sea Tú dijiste Pues es que Lo más chingón Sería no producir Las cosas Para no generar Más contaminación Prácticamente Estamos sentenciados Ya por la forma Que vivimos Pues es que sí No hay vuelta atrás No creo que el planeta Diga No ya no hay que generar Tecnología Ya no hay que generar Productos Ahorita van a querer Tú en 5 años Vas a crear un celular nuevo Mínimo Ahí está En 5 no Ya quiero uno Ahí ya murieron Como 20 niños Minando El metal Sí Y tal niño Ojalá y Tito Con estas aplicaciones Corran más rápido A pura de tu morro Tito quiere abrir Dos whatsapps Al mismo tiempo Bueno Pues ¿Por qué le comemos? Pero pues ni modo ¿Por qué tema? Pues la porquería ¿Porquería? Ojalá huevo Bueno Hoy en la porquería Que comemos Pues no quiero balconear Pero si no Chango Pues no tiene productos Que enseñar Entonces No va a haber comer Ah no falta Que es la escala Ya de estos Jajaja Es la escala de mi comida Bueno Este Hoy pues vamos a probar Primero Las barras De la marca Gaby Gaby galletas Que tiene un corazoncito Gaby Está bonito el logo Este Barras con relleno Con relleno Con fresa Bueno Este Ahí en la horrera Pues venden varios productos De estos Pero hasta ahorita Este es el que más me gustó Me costó ¿Cuánto crees que costó la caja? 15 15 15 baros 15 15 Sí 15 Deberías ahí Que te gustan Las barras Ah Continúa con tu albor No hay problema Don Bames A la verga 15 Y estamos Continuando Marcos 14 Y tiene Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Cuánto le ganarán Esa madre Porque pues 15 Es muy barato Para lo que es Realmente Creo que Bimo Te vende una barra A Brown Fult Como en 12 Baros Es una barra muy chiquita Es una barra muy chiquita Chiquita pero sabrosa El nombre de Gaby parece como nombre de Proyecto de universidad Haga su propia empresa Bueno como es la barra La barra es sencilla Tiene ahí como que su granulita Y avenita ahí pegadita Tiene chips Pero huele rico Huele a la vaina y la fresita Había unas barras que se llaman Nutri-Grey Tienen un chingo y ya no existen creo Parece eso Bueno Son como 2.50 2.70 barras cada Cada barrita Cuesta, exagerándole, 3 pesos la barra Hagan como hacen esos podcasts internacionales Den todo el precio en dólares En dólares 3 barros Entre 20 35 centavos de dólar ¿Eh? 75 centavos de dólar la caja Bueno La verdad Me las dieron a probar Hace como Dos semanas Creo que Este, no sé si mi tía o O mi compañera de trabajo Compró la cajita Creo que a ella no le gustaron Pero la verdad Yo las probé Y dije Ah Y las viene Dije Ah, no sé Donde las compran Las viene Y le ahorrará 15 dólares Y dije Nah, de aquí soy Y la verdad Yo les doy un sólido 9 Porque están baratas Y sabrosas A mi me gustaron bastante Calificación Ah, mira Por bimbo Se ve como que muy Kikiris Para hacerle bimbo Me imagino Porque mira Me imagino que Compró la fábrica Y ya además Le ponen su marquita Ahí Este Se ve aquí Ah, no Acá más grande Se ven turbo Rellenas, güey Ah, eh Ah, sí Más que Exagerado, güey Pero Y acá Expectativa Raridad Expectativa Raridad ¿Qué te pareció Chango? Muy buena ¿Verdad? Muy buena Me gustaron más Las de fresa Son de fresa Miradá Son ricas Yo les doy un 7 Siento que les hace falta Más relleno Pero ¿Castarían más? No importa Con que cuesten 20 balas Vengan 6 Y pago Yo les doy un 8 Buena, bonita y barato La verdad Y respaldada por bimbo Así que pues Ahí está Yo les recomiendo Están ricas Y baratitas Te quita el hambre En una No sé Media hora yo creo Y otro producto Ahora sí, puto Abre el otro A ver Otro producto es Unas oreos Ay oreos No Pero esta es la versión Sabor Pais de limón Pate de foie No No Pero cociera lo oreo Francesco Bueno Pues esta es la versión Oreos En Estados Unidos Venden muchas versiones De oreo Que de jacahuate Vainilla Este Cookies and cream Cookies and cream Se me hace como un Pleonasmo Prácticamente Pues sí Son Lo mismo O sea Buenas No sé por qué Ahí está Ahí está tú Bueno Bueno Huele a limón Huele bastante a limón Ojalá y no sean Como las piruetas Me cagan Lo que son las piruetas O las emperador de limón Sí, sí Eso tú de mamador ¿Por qué compras esas Y odias lo del limón? No es lo más Por mamado Sí A mí me encantan Las piruetas Y emperadores de limón La verdad Hubo una temporada Que además compraba De esas Sí, ya sé Es como la gente Que no me gusta La pizza de piña Con piña Digo A mí me gusta La pizza con piña ¿A ti te gusta? Sí A mí también A mí no me gusta El aguacate ¿A ti te gusta El aguacate? Sí, odio No soy raro Vamos a probar La pastita Nada más Que es lo importante Así que voy a comprar Las hori Pero nada Voy a comer La picha de pasta Toda la galleta ¿No? Pero es la técnica Bueno, vamos a ver Güey, el comerciar ¿Cómo te comes una? Quítala Te come la pastita Y remojas esto En mi leche Y ya A ver Siento que no está tan fuerte Como las príncipe El limón Está suavecito Casi no siente El sabor al limón La verdad Sí, como que Tan suave Como Es escarlota Ese puso el limón Que no es tan fuerte Así me sabe Es que El sabor del chocolate De la hori Es muy fuerte Me siento que opaca mucho El sabor del limón Pero pues No está mal Para ser una de la de limón Que no me gusten Pero Tiene un 7 ¿Cuándo te gozaron estas? ¿Ah? ¿Cuándo te gozaron estas? Ah, creo que gozaron 10 baros No más recuerdo ¿Está bien? Porque es un paquete nuevo Pero pues Digo Si me dieran a escoger Piruetas Emperadores del limón O esas Las hori Porque casi no saben Dando limón Pero ya eran las príncipe Yo del limón Las príncipe del limón Tampoco Las piruetas ya no existen No, son emperador 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 del limón Ah, ya O príncipe, ¿no? Príncipe es la de marinela Y la Pirueta Se convirtió en emperador Que se llamen Ah, sí, es cierto Que marinela y a mí Estas son dos cosas Siempre tengo la idea De que sean lo mismo Pero También ¿Qué tal? Mira, como producto nuevo Si le doy un 7 Pero las galletas de Oreo Siempre son ricas La neta Pero sí, como producto nuevo Como que no me veo Mucha diferencia Hay unas Oreo Que están todas cubiertas De chocolate blanco Carísimas Pero asomás Es un shot de diabetes Méndigo Porque Esa es como que Super fancy ¿Eh? Super fancy Sí, super fancy O sea, bien puedes llegar a una fiesta De señoras Y darle esa madre Uff, ya Ah, su papá trabaja Es que su esposo trabaja en Pemex Ya Ya Ahí no la van a sacar Ah, dice el mame hoy de internet De No No sé quién puso una imagen De J-Lo Y el Shakira Entonces, a la verga Sí Conténtanos para el Super Bowl O algo O algo parecido Entonces la gente Dice el mame Sí, sí, sí Que se arme el Super Bowl Con Shakira y J-Lo Ajá Pero no recuerdo Qué reportera O página O alguien Con cuenta verificada Puso El internet quiere a J-Lo Y a la esposa de Piqué Shakira Para un concierto En el Super Bowl Te agarraban de mame Cómo que Shakira Es la esposa de ¿Por qué no tiene un sufijo Solo como J-Lo? ¿Por qué es Porque es como la El objeto de Piqué Le habían puesto la ex de ¿Cómo se llama el cantante? Ben Affleck No, este Ex culito de Ben Affleck Y ex esposa de Marc Anthony J-Lo Dale ¿Quién es Piqué? ¿Futbolista? Ah, un futbolista No sé de futbolista Está casado con Shakira Sí, acabo de decir Este web Pero no sabía Quién era Piqué No sé que ya sé Quién es el bicho También que estás mamando Y hay una página De Renders Piteros Que hace animación Que se llama Con el bicho No sé quién es el bicho Pero me da mucha risa Las animaciones esas Renders Piteros Ahí buscan los en Facebook Está chido ¿Qué es la animación De la deep web? Pues, pues En cuanto a eso Pues está mal Que diga La esposa de ese vato Porque Como que primero Yo digo que Shakira Es más conocida Que Piqué Sí, la neta Y como que primero Fue Shakira Y luego Piqué Digo, esposa de Piqué ¿No? Pues que no sé Yo no sigo futbol Pero Yo digo que fue Puro mame Del que puso el título Para hacer esa reacción Sí, chance A ver si me van a hacer caso Putos La culona de J-Lo Y Shakira Como que no está Tanto impacto ahí Como que es Ajá Como que es un objeto Shakira ¿Te cogerías a Shakira? Sí, probablemente O sea, mañana No aseguro Mañana le hablo A ver si quiere Si quiere Entre J-Lo y Shakira ¿Quién? Shakira Yo creo Sí, Shakira Sí No me gusta tanto Shakira A mí tampoco O sea A mí tampoco Pues dije Probablemente Sí es bonita Pero yo siento Que es como que una belleza Meh O sea No sé No sé Es difícil explicarlo Las bellezas me Con las bellezas raras Y algo así O no es de tipo Así de simple creo No es el tipo de mujer Que O sea Sí le doy Obviamente ¿No? Pero como que Si me dieran a escoger No sé Como Alexis Vlade O ¿Cómo se llama esta? Emma Watson Así Y tú ¿Le darías a Piqué? No sé quién es Piqué Ah, está Déjalo Google No picarías a Piqué Ah, no Chango ¿Le gusta el fútbol? Que Sama A mi mamá Con su FIFA Cada rato Y yo Verga ¿A poco El maestro Chango Juega a FIFA? No, no juego FIFA Juego el Pro Evolution Soccer Esa madre Esa madre Esa madre Pelotas Ándale Sí Eso sí Pero sí Este No sé ¿Qué me preguntaste? No sé Si sabes quién es Piqué Sí, si sé quién es Piqué Es Defensa ¿No? Del Barcelona Ah, mira Nos cayó el uso Mira Y el bicho El bicho es este Cristiano Ronaldo ¿No? Ah, sí No sabía Bueno, es que en el de Red de los Píteros Pues no se nota ¿Quién chingados es? No, pues Yo preferiría que me pusieran En vez de Tito Juan, la esposa de Piqué ¿Está guapo o no? Sí Ah, sí está guapo Este sí está guapo Sí, está guapo No lo van a ver por aquí Pero sí está guapo A ver, ponemos una imagen de Piqué Hijo de Chris Evans El bicho Pero es de los redes de Twitter Entre Chris Evans y Piqué Quieres más guapo A ver Me voy por Piqué Porque me cae mal Chris Evans Así que pues sí A ver, deja verlo Sí, qué me importa Yo diría que Chris Evans todavía Porque eres güerillo ¿No? Ah, o sea que la piel gana Sí Yo sí Yo sí A mí me gusta más la piel blanca Con pezón rosa Obviamente Yo sí Sí No me gusta la negra Perdón Perdón No, no, no Está bien Mis tipos No es por racismo Me vayan a robar algo Me están escuchando No, no A mí me gustan las morenitas Ah, que estaba diciendo Vi el mame en Twitter De que desde que se están poniendo protagonistas negros Que por qué Tarzán no lo hace negro Porque no van a poner los negros con el lado de changos Porque pues Eso es lo que mora Y con el hijo que dice Sí es cierto No mames Pero pues Tarzán no iba a ser negro Porque se supone que es hijo de europeos Es hijo de papá de Ana y Elsa Según la teoría Según la teoría Y pues eran güeros ellos Así que Bueno, o caucásicos Pero pues no eran negros, güey Una cosa es ir a África Y otra cosa es ser africano, güey O al Congo No sé en qué lugar fue Ahí De Tarzán Una isla Una isla ahí De sacrificio Yo no vi Tarzán De ahí te que me acuerdas ¿Eh? No, yo no vi Tarzán La nueva que Bueno, nueva entre comillas No, no, la animada No la vi No ¿No? Hijo de hombre No, nada Phil Collins Güey, ¿qué vengo de ese vato? Yo tampoco he visto muchos del Disney Pero dice Tarzán Creo que sí Ah, sí, sí la vi Tarzán sí la vi Chango, ¿tú viste Tarzán? Sí, es Chango, güey Sí, yo sí vi Tarzán No mames Salí ahí Sale mi primo Sale mi primo ¿Y entre Piqué, Chris Evans y Tarzán? ¿Quién? Este Pues mira, como soy tlaxcalteca Pues me emociono con la tez blanca también Entonces sí Ah, huevo Sí, sí Exacto Mejor explicación también Ya pasó hace 500 años Va a seguir pasando para siempre En la sección de no homo ¿Por quién te dejas? ¿Qué? ¿De esos tres? No En general Ah, no sé No lo he pensado Tu vato que digas Sí, sí me dejo por ese vato No homo No homo No homo Yo por este vato Se llama Jude Lau El que salía en Inteligencia Estificial El prostituto En Inteligencia Estificial No, nadie Bueno, ahí busquen en Internet Ah, Jude Lau Ajá Sí No sé Algo tiene A ver si Es narizón No Es medio androquinón también No sé Va, dale Ya Híjole ¿Tú? ¿Tú? ¿Actualmente Chris Pratt? No, no Pero en tu caso Mujer Ah, mujer Sí No, mujer Ah Bueno ¿Cómo sería aquí? ¿Hetero? No, hetero No, hetero Ah, no, hetero Ajá Híjole Que te dice Órale, Tito ¿Cómo se llama? La de Mother Family En traje de ¿Cómo se llama? La mamá Ah, esto de Sofía Vergara Sofía Vergara Híjole Creo que sí Sofía Vergara Dice, ahora sí papacito Así con su acento latino No, no, no Creo que Anne Hathaway Creo que sería mi crush Anne Hathaway ¿Esa quién es? ¿Quién? Anne Hathaway ¿Quién es? Ah Ah, ya La de la princesa No, no Dijiste que estaban culeras ¿Tu jabón siempre están culeras? Y cuando Las bro ¿Qué fue? Cuando las compré Dijo Neh, neh Ahí está Lo que nos trajeron de Lox ¿Quieres otra? Anne Hathaway Y Así Saborzona Solo una Porque si no Es hetero Creo que es Cristina Cuando era morena ¿Quién? Cristina Aguilera Ah ¿Tú, Chango? Este Pero tiene que ser Este Hombre, sí Sí Solo uno Ah, sí Solo uno ¿Hay uno, uno nada más? Sí, porque Si tienes La regla es Si tienes dos Ya es homo Pero si es uno Es homo Sí, güey Sí, a huevo Si no se puede putear tanto Sí, no se puede Solo está Hay límites, ¿no? Muy bien, este No, pues es que Mucho tiempo anduve trabado así con Este Kevin Bacon ¿Sí lo ubican? Ah, sí El de El del hombre sin sombra Para que lo ubiquen ¿Cuál? Ah, que se quiere Ah, va, va, va El El ese vato del hombre sin sombra ¿No recuerdan? El que salió en Tremors Ajá, el de Tremors También Ah, ya Creo que con este Igual me toqué Cuando Bill Gates Era de Saba de Snoo Y se veía el nepe De morro Creo que ya sabía Que yo era puto Bueno, homosexual Chocan a pito Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí pueden poner en los comentarios Su no homo Yo creo que Keanu Reeves Pero nomás uno, eh Keanu Reeves Oh, y sí, es cierto Sí Es muy básico Pero Keanu Reeves Es muy básico Con su traje Es como el Sí, es cierto Keanu Reeves El Chuck Norris actual Eh Cambia Jus Lau por Keanu Reeves Perdón Jus Lau Keanu Reeves No se siente que sea homo O sea Dices no homo Pero Pues obviamente Si te lo vas a coger No wow Te vas a coger O sea, como hombre buro Y además Si te dices Keanu Reeves No siento que sería como homosexual Porque es muy básico Muy Normal Así de obvio Sí Así Pero Jugando a ser no homo Dices otro personaje Y como que Sí es un poco homo Ah, entonces vuelvo a Jus Lau Entonces todos los vatos Les gustaría Keanu Reeves No sé No todos Supongo que hay A ti sí A mí también A ti te gusta Keanu Reeves Te va a ser simpático Sí Pero digamos que bien Tito Con su traje Y te dice Sí, sí, sí Pero él te va a poner en cuatro No, no No, sí Siempre te admiro como Su belleza simple Ándale Belleza simple Ándale Es como admiración Ándale Como alguien tan normal Pero entonces no le das No No, entonces no es un homo Entonces con él Porque estamos hablando de alguien Que te va a dar Creo que en su momento Tuve crush con este El que hizo Deadpool ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo Pero bueno Ya todos ubicamos a ese vato Nos quedan 30 minutos Ah, no, no, no Superman ¿Cómo se llama? Enrique Abil Enrique Abil O Chris Pratt Con los dos No Que ya va a ser el Witcher Jaime Camus Enrique Abil Ah Yo estoy en Jaime Camus Y dije ¿Ese vato? Igual también Y no te vuelvo a hablar Ah, bueno Bueno, ahora sí La sección por la que está aquí Chango ¿Cuál? Es la réplica No, los temas que replicamos Un podcast que le contesta al podcast beta Bueno, que me basa los temas de ahí Ok En la semana en el podcast beta Tocaron el tema random de ¿Te has encontrado alguna vez dinero? ¿Has ganado algún premio? Yo Fíjate que Ah Fue que Cuando me gané el ¿Cómo se llama? El juego ese de Battlefield Ah, de veras Ah, yo he vivido de eso Y ya Es Todo ¿Pero a contra la ganancia? ¿Cuál era las bases? ¿Ah? ¿Hazte en un video? ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Ah? ¿Dónde lo pueden encontrar? En YouTube Ahí está Este Ah, pues está en mi cuenta Creo que es privada Nada más le mandé el link al vato y ya Era un concurso de Memo Hierbas Ajá Un concurso de Memo Hierbas Saludos al Memo Hierbas Si es que nos ve Soy fan del sato No homo, pero Es al juego No lo doy, pero Es chido Y huele a limón Dicen Ganar algo Creo que yo nunca he ganado nada Nada, nada, nada Y dinero Me he encontrado 400 baros tirados Lo máximo O sea, lo que se encontró en Ingrid No cuentas para ti eso No, porque yo no me lo encontré Se lo encontré y ya ¿Cuánto es lo que se encontró ella? Tres Tres mil baros Tres mil baros Y de ahí me dio 500 que me debía Tanto faltan 200, eh ¿Cuánto es lo máximo que te has encontrado Dinero tirado? A la máxima Creo que nada más 20 baros me he encontrado tirados Yo la semana pasada me encontré 50 Fíjate, iba caminando Porque iba a ser maldado Y los vi Pero es así Y pasó una persona Y así de Lo hiciste Yo creo que 50 baros nada más 50 es lo máximo que hay Yo he perdido mucho más dinero De lo que he encontrado, eh Así que los lugares Se me tienen que retribuir Yo he dicho que si viene Es el hada del dinero Y el hada da Y el hada quita Y con intereses, güey Así que cuando te vienes Tu dinero Tú decides Al recogerlo Ya estás sellado el pacto Entonces Tienes que esperar Al algún momento Que, no sé Te encontraste 100 Vas a perder 300 baros, güey Esa es la regla del hada del dinero En mi mentalidad de pobre Siempre quería encontrar un maletín Con un millón de pesos ¿Por qué un millón de pesos? No sé Pero es como Es como Es la idea No sé si el maletín Nada más le cae un millón de pesos O no Te encuentras el dinero Agarra ese dinero Y te lo gastas O no Ala, es el mismo capítulo De Duke Narinas Sí Vato pendejo Bueno, es que si hay forma De regresarlo No, digamos No, estamos hablando Estamos hablando de algo pequeño No, no el maletín De un millón De este güey Porque probablemente Se lo hayan Este Que haya caído Unos sicarios Este Te buscan Ay, puta No, es que ya me gasté Para un duelo Y pues, ¡pam! Un balazo, güey Vi una película así también Pero bueno Yo, no Yo creo que sí Lo esperaría para guardar Pero donde vamos hablando De 50 pesos, güey O 20 Pues sí Ah, qué chido Y ya lo guardo en mi cartera Y ya No me urge Yo sí ya me lo gasto Porque digo No Está maldito Algo así, güey Un dinero de sangre Rápido viene Rápido se va Se tiene que ir rápido Porque si no Se lleva contigo, güey Algo pasa Saliendo del trabajo Con Me tocó cerrar el trabajo Con mi compañía De este De chamba Y nos encontramos 200 pesos Así Ah Y digo Vamos al McDonald's Y cenamos al McDonald's Rápido así Ok, rápido Viene rápido Sí Es lo que yo pienso No sé Hay gente que decir Y lo guardar Y debe tener un botecito Y no, que me encuentro Se que tal vez se le aparece ahí Oye, han visto un billete de 200 Que perdí por ahí No, no No ¿Qué pasa? Si te lo gastas Y viene alguien y lo reclama No, si no te lo gastas Y si no te lo gastas Y alguien viene Se lo regresas O Y dices No Adentro del trabajo Si ha regresado dinero No está Fuera de trabajo Ah, fuera de trabajo Es que es en la calle, güey Pero viene y te pregunta Uy, no hubiese aquí un millón de los pesos Y tú Ah, bueno Si alguien dice exactamente Dime el número de serie 0-1 No, pues sí Digo, fácil No me dolería Lo más mínimo Que ese dinero Se me vuelva a perder Así que Digo No sé Yo no sé Mientras no sea El inspector de billeteras Ah, sí O en forma De aquí El inspector de celulares También ¿Tengo todo dinero, chango? Eh Recientemente No La verdad Es que como La mayoría del tiempo Pues No camino mucho Entonces Como que siento Que no He tenido suerte Pero sí Igual Como monedas De 10 pesos 5 pesos Este 20 Pero así recientemente No No, la verdad No O sea Que estás diciendo Que entre más camines Más probabilidades de encontrarte dinero Tienes Sí, sí, sí Es que se debe de mantener Un equilibrio entre Pobreza y fortuna Entonces Yo sueño luego que así Me encuentro mucha moralla Si caminas Te lo encuentras Sí Voy a dar más de 50 Pero si me he encontrado Y ya estoy 5 pesos 10 Un billete A 20 Y me siento muy afortunado Ah Y un día Creo que agandé Un señor Porque Este Había un Yo salía del trabajo Y vi un viejito Como que estaba Pateando algo Pero así como De Será o no será Y yo me iba acercando Y vi que es un billete Y yo agarré Lo levanté y me fui Y el hijito Ni dijo nada Se quedó así Y yo Ah pues bien varo Vámonos Que tal si lo quería patear Porque volaba Y lo agacharon Se hubiera agachado Me hubiera dicho Oye Se me cayó esta madre Me ayudas a coger No puedo Tengo la espalda jodida Yo Ah sí señor O ese billete tenía Antrax Y estás contaminado ya Muerte No Este Ya No sé ¿Y qué harían Si ven un billete Pero yo no me la creo Muchas veces No me creo Por ejemplo A veces Este De encontrar algo así En la calle Recuerdo que la última vez Que me había encontrado Un billete o algo Pues yo crecí En esa generación De De la risa en vacaciones No sé si la Llegaron a ver Entonces De que le ponían un hilito Al billete Y cuando ya lo ibas a agarrar Quedabas como pendejo ¿No? Porque lo jalaban Entonces Como que Durante años y años Como que fue una No sé Como Un asunto de De tenerle miedo A encontrarse un billete Ahí Que alguien lo jalara Y quedar como un idiota Y el video Les pasó a mi mamá Que fue a desear Se dice Ibar a pagar la tarjeta No sé cuántos días Y así como Ponle que Mil baros Ese mes Oye Vengo a pagar Mi Mi tarjeta Y pasa la señorita La tarjeta Por la terminal Dice No señora Usted no debe nada Pero sí Yo sé que debo Checate otra vez Y pasó la tarjeta No señora Usted no debe nada Y además Voltea así ¿No es te caché? No señora No es te caché ¿En serio? No Señora Mejor vaya a servicio al cliente Atención al cliente Que le chequen bien la tarjeta Su historia crediticia Y ya fue Y si tenía que Debía como 950 Ah ok Ya fue lo que pagó Ah bueno Pensó que Yo pensé que iba a decir Ah pues entonces Vamos a beber Bastante Bueno Empezó con más cosas ¿Alguna vez has ganado algo? No Ya habíamos hecho que no No ¿Nunca nada? No Nunca ¿Participar en algún concurso De dibujo De edición En Milamar En la escuela? ¿Cuál es el concurso? Porque técnicamente Fue que ganamos los dos El Battle Ah sí ¿Y tú lo jugaste? No Ah una básica Me lo probé y ya ¿Crees que fue justo? ¿Qué cosa? Que lo ganaron a él Y se lo quedaron No ¿Por qué no? Porque no jugaste ni siquiera Sí Ya lo jugué Ah bueno Ya me acabé Ya nada más quería El Modo Historia Ah pero está bien Te di la cuenta Entonces Entonces Bueno Es que dibujo Tú no dibujas Pero No yo no dibujo Ni ver ¿Alguna vez ha participado En algo Por alguna competencia? No Con el miedo del fracaso ¿Tú Chaco? Yo sí Bueno pero fue un concurso Apenas No tiene Este Creo que tiene como Yo creo que como un año Este Contrate un servicio Así de internet No de Telmex Porque ya estoy Harto de Telmex Pero Haz de cuenta que Por adelantar Tus mensualidades Por ahí del Buen Fin O Diciembre Algo así Este Te daban como El acceso A que participaras En una rifa ¿No? Era una laptop Un smartphone Y O un descuento De Ah no Te daban un amplificador De señal Wi-Fi Para que pudieras Este Para que pudieras Seguir disfrutando Del servicio ¿No? Y de repente Ya me hablaron Y me dijo El tipo así De ¿Qué cree? Este Ganó el otro maestro Pues entró al concurso Ganó el concurso Y me gané un smartphone Sí Me dieron un Un celular De marca Blue Así bien claro Bien feo Bien pitero Este Sí Piterísimo Y me tomaron fotos Y según que No Es el único ganador De De todo el estado Los demás Se fueron Para Para la ciudad de México Pero usted Es el único Que salió de otro estado La Xcaleteca Ganó concurso A nivel nacional Sí Me dieron las llaves De la ciudad Y todo No Pero ahí no acaba la historia Resulta que cuando Llegó O sea No lo aprendí Porque yo tenía el mío Y dije Nada pues eso está bien Bien culero Después lo vendo O a ver ¿Qué le hago? Se lo doy a los niños O algo Dije Porque usted era un Blue Y súper chafa Y entonces lo dejé Lo dejé como una semana Y me salió Y ya después Lo intenté prender Y cuando Se quedaban En En la marca Así Siempre Y entonces ya le llamé Oye no Sabe que O sea Yo dije Pues ya pues es una chingadera Ya no lo voy a reclamar Pero me dice mi esposa Dice No pues sí Pregúntale A lo mejor Te lo puede cambiar Y ya le dije No pues qué onda Está bien culero Dice no pues lo voy a reparar Dice lo voy a llevar a reparar Y ya me lo pidió Y ya me lo pidió Y según lo iba a llevar A garantía Y ya después yo le dije Pues le voy a preguntar Para que no se vea Pendejo Qué tal si ya se lo repusieron Y se lo va a quedar Porque ni le Para entregarmelo Sí me hizo que le firmara Y no sé qué tanto De que Aceptaba el premio Y ya después Cuando se lo regresé Para la garantía Pues ya no Ni tenía contacto con él Entonces le Después lo fui a ver A su oficina Y le digo Oye ¿Qué onda con el celular? Hijo de tu puta madre No pues ya pronto Ya pronto Y después Ya me dice No dice Y hasta te fue mejor Dice ya te lo voy a entregar Pero te van a dar Un equipo Súper súper moderno Y me dieron Ah estaba culero también Pero era un Moto G5 Play Algo así Y lo di romper Ese sí lo probé En frente de él Que es con el que se ve Grabando ahorita Y ya lo probé Frente a él Dije para que no Me la vuelva a aplicar Y ya Pero lo dejé ahí igual Y después no sé Creo que Lo vendí o algo así Hace Ya tiene más de medio año Luego luego casi que me lo dio Ya lo vendí Dije nada más Pero Este No es la única vez También En otra ocasión Ay este He ganado así como Cosillas así bien Creo que me saco Rifas estúpidas ¿No? Porque me he ganado Carteras de velcro Este Me he ganado No sé Ya nos escucha Chango ¿Ya? Ya Ahora sí ya ya Ahora volvió Ya muy bien Nos quedamos ahí Yo me quedé en el En el Motorola Me dieron un Moto G5 Play Ajá Ajá Y entonces ya lo Lo probé ahí Frente a él Para asegurarme De que este De que ya funcionara Y pues sí Son cositas así O sea Lo vendí después La verdad Estaba medio Este Lo vendí Pero sí me he sacado Cosillas Este Sencillas O sea El celular Creo que ha sido Lo más grande Que he sacado En una rifa Pero de niño Nunca te ganas algo En la Kermes Que he jugado A las sillas No pero tengo una Tengo una anécdota De un cuate De Íbamos así En la prepa Y ves que Fruitsi sacaba Sus promociones De Fruitsi gratis Pero durante un tiempo También Regalaron computadoras Compact Presario Supongo yo Ajá Tenían unas Exactamente Unas Compact Presario O no me acuerdo bien Si eran unas Compact Presario O eran de las IMAG De las Que eran como de colores Ajá De esas que Que hasta en el comercial En la publicidad Salían que las sumergían Y que hasta Este Tecleaban dentro de una alberca ¿No? Y cosas así En 110 ¿No lo recuerdo? Y entonces Este Nosotros Si como Este Si consumíamos Este El Fruitsi Y con un cuate Resulta que un día Compramos unos congelados Unos Fruitsis congelados Pero ya sabes Que en los congelados Como que la tapa Al congelarse Se bota Se hace así como Como que se infla ¿No? Concavo Ajá Ah, dale Ajá Exactamente Entonces Cuando la abrimos Pues Yo siempre he sido Así como Más cuidadosa Así La voy a abrir Despacito Y este cabrón Siempre ha sido Medio bestia ¿No? Para abrir todas Las cosas O para cuidarlas Y todo Y entonces Ese cabrón Así de Nah, la La abre Y le empieza a tragar ¿No? Le digo Güey, no me saqué nada Vi mi tapa Y decía No, no, no Sigue participando Le ponían letras Así como Como punteadas ¿No? No sé si te acuerdas Sí, valiste verga Y resulta que Le digo Güey, ¿y la tuya? No, pues ya la tiré Le digo Nah, manches ¿Cómo crees que la tiraste? Güey, a ver ¿Dónde está? Y la tenía ahí cerca de sus pies La había tirado al pinche cerdo Ahí cerca de sus propios pies Y la levantamos Güey Y decía Estaba ya rota en tres pedazos Le digo ¿Dónde está el otro pedazo? Nah, pues aquí Y ya cuando lo ponemos Decía Vemos unas letras que decían Gana Le juntamos la otra parte Decía Este Y abajo tenía La tercera parte decía Pese Ganaste Pese Le digo No, manches Es un pendejo ¿Cómo la rompiste, cabrón? ¿Cómo fuiste capaz de romperla? No, man Le digo No, no Pues insiste, güey Insiste Y ya habló por teléfono y todo Y no No se la hicieron válida ¿Qué? No se la hicieron válida Porque estaba destrozada No, voy a subir en Twitter Oiga, Fruitsis no me hizo válido Esta primera Todavía puedes Sacar el tema Y boicotear Sí, sí, sí Hace una marcha Prefiero que el loco Hashtag Prefiero que el loco Pau, pa' uno Yo en la primaria Igual cuando Estaban los Fruitsis Estaban Fruitsis gratis Y metí una racha como De cinco Fruitsis Me comí el primero Y me dieron cuatro más Seguía abriendo El que sigue Fruitsis gratis Y así estoy como cuatro Ah, a mí también pasó eso Ya me acordé Se podía Que el segundo gratis O sea, uno tras otro O con gantito, ¿no? En la primaria Mis compañeros Se compraban Fruitsis Ábramela, por favor Y yo así como que Tengo el Tengo el toque El Buda, ¿no? Ya la abrí Ya la abrí La nada Es que estás maldito Ah, ya Y también tengo otra Este Pero así es medio trágica Que cuando estábamos En la primaria No sé si Hubo un Bueno, ustedes a lo mejor Este Son más jóvenes Pero de todas maneras Este Estaba Recién salidita La película de Batman Esta donde salía El pingüino Con Danny DeVito Ajá Este Batman Returns Batman Returns O Batman Sí, Returns, ¿no? Sí, creo que sí Y este Y salieron las estampitas De la película Y el álbum No sé No recuerdo si era Panini o algo así Pero me imagino Que por ahí Ahí va, ¿no? Ajá Y resulta que En mi primaria Le daban chance A una doña Que entrara a vender Los sobrecitos Porque eran la sensación Ajá Pero En esos mismos sobres Habían siempre La publicidad Decía No, pues este Junta Coleccionan tus estampas De Batman La película Y este Tienes la posibilidad De ganar Viajes O un auto Y no sé qué Y entonces Mi hermana Que es mayor que yo También Este Juntaba el álbum Entonces Un día Este Así entró la doña A vender normal A la primaria Como siempre lo hacía Y estaba Hacíamos fila, güey Ya sea tan Tiches inocentes Y pendejos Que hacíamos fila Para comprarle Los sobres de estampitas Y entonces Este Mi carnala Se formó Delante de mí Y adelante de ella Iba otra Otra chava Una de sus compañeras Del mismo salón Entonces Nos empieza a vender Los sobres Y pasa esta chava Y compra Creo que había comprado Nueve Y se buscaba Cientos bolsas Así para comprar más Y entonces Ya mi hermana Así de No ya señora A mí Deme diez Y esta niña Dice No, no, no Deme Deme Otros dos Y pidió Otros dos Y cuando los abrió Hacía un griterío En la escuela Y de repente Dice No, me saqué el coche Me saqué el coche Y sí Se sacó el coche Se sacó el coche No, la otra niña No, la niña O sea El punto es El punto de la anécdota Es que De no ser De no ser porque Compró todavía dos más Porque ya los había abierto Ahí Era la chinga de abrirlo Este De no haber comprado Esos dos más A lo mejor Digo Pudo haber sido Que esos le hubieran Tocado a mi carnala Y es donde venía El asunto del coche Y nada Súper emocionados O sea Siempre iba a pie Y ya cuando se sacó eso Ya sus jefes Hacían todo En un espíritu Todavía me acuerdo Que era un espíritu Un crisis de espíritu Y así Lo conservaron Creo que como Por unos 15 años Todavía los veíamos En todo espíritu Pero sí Estuvo súper Así con odias No, me Ahí En donde trabajaba yo antes La tienda vendía La marca Manchester Es una marca de ropa Como fancy Entonces Para señores Entonces Cada cierto Tiempo No sé En abril O diciembre Daban talones Para Ellos vendían No sé Mil baros Le daban al cliente Un boleto Para participar Por pantallas Celulares Igual Y un carro jaguar Entonces Pasó el tiempo Y cuando ya dieron Quienes habían ganado Mi compañía de trabajo Ella vendió El boleto Ganador Entonces Manchester Premiaba Tanto Al vendedor Como al ganador Entonces Mi compañía de trabajo Se vendió Le vendió A un vato Que ganó El jaguar Y ella se ganó Un Ford K Entonces Era como que La sensación Y todo No mames Yo quiero vender El boleto Ganador A mi lo que me dio gracia Es que No sé por qué pasa De que Mi compañera Llevó el carro Con el padrecito Que vendije en el carro Y se hizo como que Súper raro Ese pedo Es lo que siempre hacen Igual con los negocios Los negocios Y los barcos Yo me gané una vez En un programa Se llama Floppy Radio En un podcast En internet Si no Un podcast En internet Estaban Era un concurso De Diez preguntas Sobre Playstation No sé si era el único Escucha o no Pero por aquí Me gustaba mucho ese podcast Por aquí lo publicaban Y por aquí lo escuchaba Entonces dice No manden sus respuestas De esas diez preguntas Al correo Y yo mando Oigan La verdad Soy muy fan de Playstation Y ella cuando me compré Un PCP Y el PCP se me cayó Se me rompió la pantalla Lo compuse Se volvió a caer Volvió a romper la pantalla Y luego quedó mal Del D-Pass Dije Ah la verdad Ya estoy bien Salado con el PCP Hinchas manos de estómago Que tienes Entonces este Dije No yo quiero el PCP Y luego le mando Un correo de posterior Ala yo soy muy fan De Playstation Y me encantaría Ganar un PCP Porque yo tuve uno Pero tuve la idea Que se me rompió Porque bla No sé si fue el único Que contestó o no Pero me gané el PCP Con World of Wars Chase of Olympus No World of Sports Me parece Ah Sanchez Y gala Que chingo La verdad Sí eh Y luego participé No sé si fue antes de eso O después de eso Participé ¿Alguien conoce El canal O página Uno cero Sí Que antes era Matuk No era Domo No era Matuk.com Bueno Continúa Y recuerdo Que había un concurso De De Día de Muertos Donde pedían Que se hiciera Algo con tecnología Hacer algo elusivo Del Día de Muertos Entonces Yo este Recuerdo que Todo el mundo Ponía este Como Los 10 mejores Este No Ya con los resultados No pues Esto fue El tercer lugar Y era Un altar De Muertos Con fotos De Steve Jobs Que una 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 IMAX Viejita Y Bueno más Una altar así Muy bien arreglada Con cosas de Cosas de tecnología Viejas Segundo lugar No sé Era un Una PC vestida De Katrina O algo así Y en primer lugar Y que sale Mi foto Y que voy ganando Y era una foto Que la agarré Y le dije Félix Oye te puedo tomar Tu foto Y dijo Si tómala Y le mandé Esa foto Y gané Y la foto Era donde salía Félix Con un iPad Y dos iPhones Y en el iPad Tenía la Virgen de Guadalupe Y en los iPhones La app de Velas Y se le va Todo así rezando Y dije Ah pues chicle y pega Y la mandé Y ganó Y que me la van Criticando Pues que estaba Dando hasta el Día de Muertos Que no sé que verga ¿Por qué gano esta madre? No ocupo los rendimientos Pues que no Le valió a verga Y me dieron el premio ¿Y qué fue? Y todavía Pontón Me Lleva la cuenta de 1-0 Oye Vemos que No había seguido La cuenta De matuk.com Por Twitter Pero pues Bueno ya Después de 7 años Rebelo El secreto Que no seguía la cuenta Y en ese momento De ahí seguía la cuenta Y ya me gané Era unos audífonos Pioneer Era eso O Que cojo de Xbox O algo por el estilo Y ya Me gané eso Y le gané un concurso De dibujo De una tienda local Que se llama Junior Games Participé Fue para presumir No es este tema Nada Es que debemos participar Tú y yo En más cosas Era un dibujo Y me enteré Como El dibujo se entregaba Como 3 días después De que yo me enteré Y ya había Pasado como 15 días Y dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me pongo a dibujar rápido Preocupadísimo De que no va a dar tiempo Va a haber gente Más chingona Dibujando Porque estaba Un amigo Que se llama Víctor Y dije Este bato Dibuja Su profesional Se dedica a eso Y dije Este bato Me va a ganar Que se yo Pues bato No participó Y creo que mandaron Como 3 dibujos Los otros Estaban Dije bato Oye ¿Cómo están los otros dibujos Que no ganaron? No pues De la verga Ah bueno Y ya me gané Un Project Egg Soul De 3DS Ah Muy chido De gran mero Y creo que es lo único Que me ha ganado Y creo que ya Y Una prima me dice Oye este Véndeme tu PSP Yo este No es que Lo que una vez Me dijo Oye Es que Ok Dije No me gané un PSP Y no sé qué Y dije Ah bueno Como que ganes algo No lo vendas Porque si lo vendes Vendes tu suerte Entonces Aunque es una mamada Tengo siempre En su mente Que no puedo vender Algo que me haya ganado Porque vendo a mi suerte Si Y ya Es todo Buen tema Si ¿Algo más? No Somos perdedores Nosotros Si Hoy en las caricaturas Que vimos Garfield Y sus amigos Supongo que se preguntarán ¿Para qué los cité hoy aquí? Hoy en las caricaturas Que vimos Garfield y sus amigos ¿Te gustaba Garfield? Si ¿Te gustó Garfield? Si, si Si Bueno es que bueno No la veo No me acuerdo Bueno Garfield y sus amigos Fue creada por James Robert Davies Que por lo general Le dicen Jim Davies ¿No? Fue este Fue basada en las tiras De Garfield Que la primera tira De Garfield Se hizo el 25 de junio De 1978 En un periódico En un periódico No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero Sigue en vigencia Todavía Este Tiene una página web Garfield No sé Punto Con o algo así Pero todos los días Sin falta Hay una Tira de Garfield Y de hecho Tiene un chingo De premios Porque pues Es el personaje Que más tiras tiene Y que más tiempo Este Sin Sin Fire Seguido Ha sido Ser realizado Pero bueno La serie Se hizo en 1980 En 1988 El 17 de septiembre Y terminó su emisión El 10 de diciembre De 1994 Tuvo dos openings ¿Se acuerdan del open De Garfield? Amigo Estaba bien chido ¿Y otro ¿Cuál era? Era de Somos Como que empieza Como con Roomba O salsa Pero estaba tan chido El primer rap Que más me gusta La bamba Ay caramba Pero bueno ¿Algún episodio Que les haya gustado Mucho de Garfield? Me gusta el episodio De La Granja Donde Está Orson Cocinando Y este Creo que está Cocinando Fideó por Fideó John Contrata un sistema De seguridad Inteligente ¿No? Y el vato Que lo cuida Ahí Le pide la contraseña Para desactivar O para entrar Y no saca La contraseña De nadie También había Otros personajes Que eran Los dos Amigosos Nelman O un ratón El payaso Y el payaso No me acuerdo Cómo se llama El payaso Este Payaso Binky Binky el payaso Las hormigas Las hormigas Este Pues Este de Odie Que siempre era Como El cacho De carne Que golpeaba Este de Garfield Tenía una vecina Que se llamaba Odie Y siempre pensaba En el perro ¿Sí? Sí Mi comentario favorito Bueno Los que más recuerdo De los de Garfield Es cuando John Quiere No sé cómo pasa Que Quiere que sea Diciembre Que sea Navidad Y todo el mundo Convence De que es Navidad Y de repente Están creo que En mayo Abril Entonces no sé Cómo hace Para que En abril Todo el mundo Quiera poner Sobreto de Navidad Y quiera festejar Navidad En abril Y al final El gobernador dice No, no, no No estamos en diciembre Es abril Creo que sí Y los Tuvo varias películas Había una película Creo que era De las nueve vidas De Garfield Estaba muy buena Esa película Y de la Garja de Orso Me mamaba mucho El episodio ese Donde el borreguito Juega con una comadreja O juega con un Vato Que llega a la ciudad Y dice Si tú me adivinas Qué número estoy pensando Te regalo Diez dólares Entonces el vato Viene de gandalla Y dice el borrego No, estás pensando en el dos No Y le quita Diez dólares al borrego ¿Quieres jugar otra vez? Sí En qué número estoy pensando Y el borrego le dice Siete No, perdiste Ese tiene como un pendejo Entonces ya es turno Del borrego De que le adivine Y le dice el vato Pues no hay forma En que el borrego O sea, no hay forma Que el otro le adivine Ajá Y el borrego diga Sí Entonces el vato le dice Bueno Dime qué no estoy pensando Es el borrego Y el otro le dice Tres Y el borrego Y el borrego puede decir No, para chingárselo Verga, sí Y ya perdió Y tú como que Para mí el de Orson Es el del restaurante Porque Roy andaba de gandalla Haciendo un restaurante De comida rápido Pero no te daba tiempo De comerla Y hace el crossover Y enviante el crossover Porque llega Garfield Y se va a tener Nada más No asicaba Y guía la comida La misma cosa De la episodio de Garfield De el queque Que según se pasaban Un pastel Que le regalaban Los vecinos A otra persona Y así se lo iban pasando Porque nadie quería Comerse ese queque No sé qué es un queque Pero nadie quería Comerse ese queque Había uno Donde le preguntaban A las personas Este Al público Cómo iba a ser El episodio Así de ¿Qué quieren que hagamos? Este ¿Ir a un paseo En tal lugar O ir al bosque Ya, güey El bosque Y luego sale un oso Que dice ¿Qué quieren que hagamos? ¿Peleamos contra el oso? ¿O huimos del oso? Y entonces Ah, pelea, pelea Y se van Me gustaba mucho Este personaje El huevo Que era un pinche huevo Sheldon Ah, ese Llamaba Sheldon Y el otro era Booker No sé Todo el personaje De la caja de oso Estaba mil chingones Sí, eran chidos Claro, no, lindo Había un episodio Supuestamente Iba a salir del huevo Pero el otro Y se rompe Y el otro huevo Y está Pero esto Tenía un montón de cosas Tiene maquinita Tenía microondas Y no sé qué más De ahí es la música De las hormigas No, no De las hormigas Sí, es un episodio Donde van a un campo Y de la palabra Gasorningplatt Gasorningplatt Y Fresa Blasi Fresa Blasi Es cierto Creo que Se estaba bien chingona Ah, pero es triste Porque pues Le dice ahorita Oye, Gasorningplatt Y los osos ahorita Estarían buscando En su celular No, no existe Pero fueron a la biblioteca Y se pusieron a ver En las fichas bibliográficas Y nada Los diccionarios Y nada ¿Y qué era Gasorningplatt? ¿Eh? ¿Qué era Gasorningplatt? Nada, ¿verdad? Es como un Fresa Blasi Pero menos este ¿Cómo se llama? Esponjos Menos esponjos Así Pero es más grande Prollamas en García Los llamabas así, ¿no? ¿Eh? Gasorningplatt Con Fresa Blasi Gasorningplatt Y fresa Blasi Quitan el Quitan el programa Gasorningplatt Y todo el doblaje Fue hecho en Santiago de Chile Doblaje hecho en Santiago de Chile Yo no sabía Pero yo pensaba Es que luego Garfield hablaba Y salía esa de ¿Cómo es el personaje principal? John 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 Si me pensé que interactuaba Creo que tú me dijiste No, creo que no que interactuó No, o sea John lo entiende Pero que él hable con él No Y si me pensé que se entendía Siempre pensé No, ¿por qué? Ajá, es que no Yo también al principio pensaba eso Pero luego hay un episodio Donde creo que tiene una máquina Para leer los pensamientos Ajá Y creo que No me acuerdo quién la usa Pero el caso es que ahí Te das cuenta de que Ni Garfield Ni ningún animal Hablan realmente con John Y de hecho Bueno Yo de morro tenía un cómic De De este De unos libritos de Garfield Que me mamaban Eso lo leía Pero pues Nunca se ve a Garfield Hablando O sea, siempre estaba Con globos de pensamiento El único que habla Es este vato John Ajá O sea, mucho Todo sender Que siempre la quería chingar A Garfield Mandándola a su puta madre Como dato interesante Este Jim Davis Este Vivía en una granja Con 25 gatos Y resolvió una alergia Entonces Este Dice que luego Estaba muy enfermo Y se ponía a dibujar Y ya poco a poco Fue mejorando Y hacía otro Este Hacía sus dibujitos Más Elaborados Quiero pensar Porque pues Tampoco es como que Uy Oddy Oddy Es una sola línea Sin Sin detenerse Nada más Siempre le coja así Pues es una Es complicado hacer eso también ¿Sí? Enseñar algo así ¿La granja de eso De qué trataba en sí? Pues era Orson Administrando Pues la granjita Era como que una Un slide of life Era una referencia Al libro ese De la granja De Orson De Orson Sí Ah sí ¿Se basa de eso? Sí Y este Que es una referencia A la Unión Soviética ¿No? Ajá Es como a los humanos Pero representados por animales Con Rusia o algo así ¿No? Pero no ¿Cómo se llamaba el pato? Wait Wait No, el patito Ajá Que tenía un salvavidas Salvavidas Y el salvavidas era este Hacía las mismas caras que él Eso hacía su voz Que era como Entre grave y chilloncita Una más Sí Era chido Está chingón Garfield Sí Era muy buena serie Creo que este Van a sacar una versión nueva Hicieron nota en 3D Que Sí es Garfield Pero no Porque a mí me gusta más La animación 2D En caso de Garfield Pero dicen que Nickelodeon Va a sacar otra Una versión nueva Así que pues Bueno Ahí pueden ponerlo Si les gustaba o no ¿Cortamos o qué? No ¿Qué opinas de un chingo De Garfield? ¿Te gustaba? O ya películas A mí sí me gustaba mucho A mí sí me gustaba mucho Garfield Pero este Como que sí Se me hacía bien pasado Del lanza Porque iba en contra De mis valores El que maltratara a Lodi Y lo tratara de mandar En cajas En avión A otro A Lodi A Lodi Que Nermal era macho A Lodi también A Lodi también Ajá A Lodi también No lo odiaba Nermal pero porque era Este Si era castrante Pero Lodi O sea era buena onda Y también se quería Deshacer de él Y este Los chistes de pastelazos Que había siempre Y no Sí me gustaba mucho El episodio El único que Ahorita podría Recordar Es uno Donde hace como Que se parecía mucho Como a mi pobre angelito ¿No? Cuando Garfield Creo que se desvela O es panámbulo Una cosa así Y que lo encuentra John viendo televisión Ajá Y al día siguiente Al día siguiente Estaba viendo Creo que en la madrugada En la mañana Estaba viendo Y salía el payaso Este ¿Cómo se llama? Brinky Este Bucky Ajá Bueno el payaso Y resulta que al día siguiente Brinky Lo alucina ¿No? Que como que quiere entrar a la casa Y le empieza a molestar Y una especie como de mi pobre angelito Y también estaba padre Pero es el único que recuerdo La verdad No recuerdo Más episodios así Que fueran memorables ¿Cuánto la ponen? Al Garfield Ah Tiene un sólido 9 Entonces Me gustaban bastante Sí 9 Sí Y digo Me gustaba mucho su opening Era de los que cantaba Top Pullman De morro Cuando llegó la versión animada De la película Con Adriano Uribe Dije Que verga es Sí Y es que No era su voz Era la otra Era la voz No me acuerdo Como se llama el actor Pero No es lo mismo Así que No cuenta Bueno pues Yo creo que Vamos llegando al final ¿Tienen algún comentario más? Este Leen los comentarios de YouTube A ver que hay Dale Bueno en Twitter Dice Arroba Segundo Guión bajo Geek Dice Le quiero mandar un beso tronado No es mandándolo Creo que es más que nada Señor Chango Bienvenido Ahí Aguanta Ya Dice Arroba KWZ000 Se inviten a Inge Parts Inge Parts Es la cuenta de Ingenierillo ¿No? Creo que mandar un código Al celular Puedes checarlo Pues cuando quieras Cuando quiera Ingenierillo Que le robaron la cuenta De Ingenierillo Yo no sé por qué viene ese mame Ahí Ah sí Ingenierillo Ajá Ajá ¿No? ¿Es el mame? ¿Tú seguiré Chango? No No creo ¿Cómo? ¿Sabes el mame De Ingenierillo De por qué cerró la cuenta Y por qué regresó Y creo que regresó Y su cuenta ya no la puede tener ¿No? No No Sí Pero O sea Creo que sí tiene control de ella Pero ya Como que empezó una nueva vida ¿No? En otro país ¿Ah sí? Ah A la verdad ¿Qué jodó? No sabía En la punta Saluda Saludos Arroba Nitschkefun Dice Saludame Saludos a Nitschke Ya regresa al grupo Porfis Dice Arroba Ferreira M Yo tengo lo que les gusta No Yo tengo lo que gusto Ponerles ¿Qué? Haciendo referencia En mi comentario Pero pues Saludos a Ferreira M Y le paso al Memis Dice Arroba Melinja Si preguntas ¿Para cuándo más Baby Porquería? ¿Cuándo? No jamás No, si Hay muchas cosas que quiero reseñar De Baby Porquería Es que se saben ricas Ah Como la leche nan De cero años Está muy rica Dice ¿Han jugado algún TGC? Magic Yugi Pokémon ¿Les gustan? Yo jugué Yu-Gi-Oh Hace uno Pero Y Magic Pero muy poquito Yo solo jugaba en juegos de computadora Los juegos Hasta jugué en cubitos de Yu-Gi-Oh A los Que Que se acomodaban En un tablero Yo jugué una vez Yu-Gi-Oh Pero Un amigo que se compró las cartas Dijo Mira vamos a jugar Yo no entendí inglés y nada Y me decía No, esta carta hace esto Y yo ah pues O sea Él me enseñaba a jugar Y luego jugábamos con O sea jugábamos los dos Pudieron más poner las cartas Y me decía A ver cuáles tienes Y le mostraba Ah mira Esta hace esto Hace esto Hace esto Y ah ok Bajaba una Y él Buscaba sus cartas Y ponía otra Y La verdad Nunca me gustó No Nunca fui mal Y vi la caricatura En un episodio Y dije No No A mi si Son buenos Yu-Gi-Oh Me gusta Digo este Magic Me gusta más Es más barato aparte Y su arte en las cartas Está muy bonito Aunque pues Yu-Gi Pues tiene monachinas Pero pues Prefiero los paisajes Que tiene las tierras de Magic Son muy buenas Los juegos de cartas en general No me gustan Ni Magic Ni Pokémon Son buenas No me gustan Y los juegos de TGC A mi Y señor Chango No juego nada ¿Tu señor Chango Has jugado algún TGC? Nada No eso Como que no es mi estilo Nada de eso Por cierto Cuando tus alumnos Tienen alguna pendejadita En moda Y el Locos O Tazos O que se yo Se los decomisas No Pues como niños ratas El Fortnite Y el Free Fire Es el que está Rompiéndole ahí En las escuelas ¿Y decomisas tú Los celulares o algo así? No No Yo soy este Amigable con la tecnología Así es que Yo si les doy chance Que lo tengan Que luego O sea Lo utilizamos también Pero Nada Por ejemplo De tomar fotos Videos Y todo eso Nada Una maestra Me quitó En el bachillerato Me quitó mi revista Que estaba leyendo Y me la quitó Y nunca me la devolvió La cara de verga ¿De qué era la revista? La Atomics Una de las personas Atomics Ah Para algún porno Hizo bien Hizo bien la maestra Sabía lo que era mejor para ti Era creo que Hablaba de Halo 2 Me parece Halo 2 Chula Dice No mi papá Mi papá igual Mi papá igual Mi papá igual era Este Era maestro Y siempre llevaba la casa Tazos Ah O sea que tienes plaza Por nepotismo No No Yo estudié Y me hice Me forje mi propia carrera No Cuando yo entré Él todavía estaba trabajando Nepotismo Dice Me ha favorito del año Diría que noviembre Noviembre es el jueves Es el jueves del año Dices Ya viene viernes El viernes A mi si me gusta El viernes del año Diciembre Miento Viernes que diga Así dijo él Y dijo O sea Pensando que es jueves No Viernes pasado Y dices Ay ya viene diciembre Viene diciembre No sabes que chingo Vacaciones Llega diciembre Meh Pero noviembre es como Que hype Del diciembre Y el diciembre Y noviembre pues Es el día de muertos Pancitos Chocolatitos Y se prolonga Casi todo el pinche mes Entonces me gusta mucho Noviembre creo yo Por las vísperas De diciembre Sí ¿Qué más? ¿Tú? ¿Mes favorito? ¿Mi qué? ¿Mes favorito del año? Mayo Porque es mi cumplea Y pasan muchas cosas en mayo Por lo general ¿Y como qué? Pues el día de Star Wars El día del orgullo friki El día de la toalla Y creo que el día de los videojuegos O algo así A mí sí me gusta mucho diciembre Por navidad Y fin de año Pero por la comida Más que nada Porque puedo desvelarme Jugando Y ya Sí es cierto ¿Tu señor Chago ¿Tu mes favorito del año? Yo diría que Marzo o abril Generalmente Por lo de Las vacaciones Que nos dan De Semana Santa Esas son las que más Me caen bien La utilidad de maestro Perfecto No pues sí Cómo no Te pagan Y vacaciones Y vacaciones Exactamente Dice Esa última pregunta De Miner Ninja ¿Se repetirá que Nada salga vestido De Santa Claus? Pues mira Si el traje me queda Va Que por si en aquella época Estaba un poco más delgado Y no me quedaba Ahorita ya menos Si engordamos Todo Le ponemos un ¿Cómo se llama? Una paja Le apretamos el higuero A mí me manda Preguntas también Y señor Chango pone No le mando preguntas Pero le dio Le quiero mandar un peso Pero nada Y le dio Fap Señor Chango Se lo hace señor Chango Sí Le mando Lo recibo Y le mando Uno de regreso A Lomi El indestructible Le mando saludos A Tere Que anda Creo que Monterrey Ahorita A Jesús Riega Y a la vaca Y a Giruga Y a los Riega Pulido Tere una pregunta Yo quiero saber Por qué se llama Mis Universo Y no Mis Mundos Porque pues el hombre Es muy egoísta Quiero pensar Y creo que El mundo es O el centro del universo No conocemos Otro planeta Que haya viva gente Bueno Desde el planeta Gasor No quieren venir Pero pues Si ganarían Y pues aquí Es el único concurso En el universo Así que es Mis Universo Sí Tal vez Pregunta Jesús ¿Por qué no puedo llegar Al level 30 en el Classic? Está muy perro Después del nivel 25 Ya para subir Está difícil Las cosas cada vez Están más perras Y necesitas más ayuda Ya no puedes hacerlas solo Y conseguir la gente Para que te ayude Es difícil Pero pues si todos Necesitan ayuda ¿No es fácil? Sí De repente Si te tienes que quedar Un rato Y ya luego ves Un grupito Oye Vas a hacer la cosa Sí Ah bueno Te les unes Pero en ese rato Pues ya pierdes tiempo Entonces pues es Más difícil ¿Y el mismo Se lo puedes pagar Para subir el nivel? Creo que sí Pero pues Es chiste Mejor creas En el server normal Sí En el server normal Acaso la experiencia Y leer las cues Y todo O sea El rol pues Y la vaca Me pregunta ¿Por qué separado Se escribe todo junto Y todo junto Se escribe separado? Pues por las Leyes No sé Etimológicas No sé ¿Algún borracho dijo? Algún lingüista Se creyó muy gracioso Algún lingüista Ajá Había dicho Eh voy a ponerlo así Se van a joder todos Qué profundas preguntas Pero sí Es muy buena pregunta La neta Que buena pregunta Para hacer Saban a madrugada Sí Saludos a los A los tres Que me mandaron A mí En mi fotito Que subí ¿Quién sigue? En Facebook Nos pone Yuki Soto Saludos desde Tuxtepec Y en el temblor De hace dos años Yo dejé a mi mamá En el segundo piso Porque no quiso Bajar a la calle Por estar en ropa De dormir Y ¿Qué piensa Que la promoción De los carritos Están de vuelta? Mi hermana merece Pero No sé si sería real o no Siento que no va a ser igual ¿La promoción de qué? De que Vivo sacó de nuevo Los carritos Vivo ¿A poco? Ajá Ah que loco No creo que sea igual Como antes No Pero está chido Que intenten ¿No? Para hacerlo más Interactivo Y modernos Te mandamos el código Para que lo imprimas En tu consola 3D ¿Qué es una consola 3D? Y está Y está Gacho Que te agarra un temblor En En ropa Así De dormir O semidesnudo ¿No? De dormir Pues va Pero semidesnudo Si le pensaría No pues mejor me muero Que me vean Yo si me he visto Antes de salir ¿Dormes desnudo? Más o menos No Semidesnudo O sea Camiseta Y chor Ajá Ase no es a mi desnudo O sin camiseta También a veces Pero desnudo Desnudo No Ya a veces Pero ahorita Estoy con el frito Ya me topo No pues no Ajá ¿Qué más? Saludos a Yuki Soto Pues qué padre Que no son los carritos bimbo No creo yo canjearlos Pero pues si se puede Yo sin chance Por mame Porque pues me gustan Los carritos chiquitos Saludos a Yuki Soto Y a sus amigos Familiares Y a su mamá Y César Augusto Ramírez Y saludos bebés Saludos al vato Muchos Muchos saludos Hasta donde estés No sé a dónde Y no nos dieron Preguntas Pero le dieron like Es Dani Cervantes Que tú dijiste Quiero colaborar Con Dani Cervantes Y te lo puse en Twitter Oye Dice Rando Que quiere participar contigo Y te preguntó Pero no dijiste Ah Ah Qué culo eres Pues luego Le cuento mis ideas Porque Yo tengo varias A Yuki Soto A Daniel Peredo Daniel Peredo Bueno Daniel Peredo Si ya que ves esto A ver qué día vienes Por acá a grabar Porque Se te extraña Lleva rata que no lo veo De ese clip Es que grabamos Dos años Yo lo vi cuando a mí me atropellaron ¿Él? Sí, yo les conté ¿No? No Iba en la esquina de mi casa Regresando Creo que de unos tacos Y me Pensé que me iba a dar tiempo De cruzar Y no Me dio tiempo Porque ese boy Se aventó Y era Peredo Ay, puto Pendejo Pinche puto Pinche cuatro ojos A la verga Ah, Manu ¿Cómo estás? Bueno, no sé Más bien fui el imprudente Yo, yo creo Sí, probablemente Muévete Pinche tortuga A cara de verga Así Ah, Manu Muévete a la verga ¿Quieres que te mate a la verga? Y sacó su 47 ¿Qué? ¿Qué? Es que tengo problemas Para interactuar En el exterior Por eso Saludos a Daniel Peredo ¿Qué sigue? Saludos José Antonio Molina Zoya Saludos A Rubén Castillo Salcedo Que escucho Salcedo Y siempre veo que son Un salseo Y que están bailando siempre Saludos Y Eduardo Rojas Cruz Saludos a ellos Saludos Esos son los de Salcedo Que tienes que Y Devuelo Bancast Yo le mando saludos A todos Obviamente A Miguel de Guau A Manfredo A Peda A Carrochona A Chaggy A Gbus Y a Carlos Le mando saludos Larga vida a la Horda Y que chingues Mala la alianza Saludos a Dev de Roth Saludos a Moricia de la Rosa Que me puso un meme Obviamente a todo El cast del podcast Beta Que es este De Ninja Daniel Kamui Este Y su hermana Caro Que no dijo bien Mi Mi pregunta Porque dijo que Ella no dice groserías Pero después Si dijo groserías O sea Que intenté una niña Así que bueno Cuando se las piden Cuando se las piden Bueno Pero Va una Va una Y el meme de Moricia Puso Puso mi foto En un pensamiento Cuando el agua Van ríos Piedras Y de facebook Pone A ver el jiménez A ver el tecniquito Dice Jaja Me hicieron reír Con la comida Que comemos Que pedo Es la porquería Pero muchas gracias Por vernos Saludos chingones Muchas gracias Es que no puedo De cortinilla Pues nadie sabe Dice Arroba Contestando a la pregunta De Tito Sobre como funcionan Los algoritmos Como el de facebook Que son conocidos Como aprendizaje automático Como dijo ronando Lo que hacen Es buscar el parecido De una foto Contra una referencia Entonces lo primero Que hacen Es entrenar El algoritmo Es decir Se usan muchas fotografías De muestra En este caso De las torres gemelas Y el avión Ideas externas Características Que las hacen Distintivas Por ejemplo Colores Brillo Ubicación de pixeles Para hacer eso Las fotos Se convierten A matrices numéricas Así que lo que Están comparando Son un montón De números Contra otros Y lo que pasó A la inteligencia artificial En twitter Es que estaban Siendo entrenada Con la respuesta De las personas Asumía que las respuestas De la gente Era como una persona Normal Hablaba Y entonces lo imitaba Así que le hablaron Diciendo cosas racistas Y eso fue lo que Aprendió a decir Bien El conocimiento Es poder Saludos a C Escuchen Podcast No A la aventura Escuchen su podcast Muy bonito Dice Raúl Ruiz 1.16 El mejor momento Del video World One Cast Ever Y si Dice Orlog Tome su like Yo soy Yo soy community manager De un periódico Y Simón Hay que tenerse Mesura Con lo que dices En redes Pinche gente Pues que bueno Que es community manager De un periódico Y Aldo Rivera Dice Snake Clover Saludos a Carasco Y creo que ya es todo Si pues todo Pues le damos gracias Por vernos Este Gracias al señor A señor Chango Por estar aquí Muchas gracias Por su tiempo Y la neta Estuvimos ahí Batallando Para que Se pudiera ver Creo que se fue Más lo que batallamos Que lo que hicimos Ajá Hay una versión Orale Veracruz Bueno Orale Jarocho Por no sé si Ah no Aquí no 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 Aquí no Orale Tlaxcala Orale Tlaxcala Pues bueno Será todo Yo soy Robono Chango en Twitter ¿Qué pasa? Pero la Zep dice No puede salir En videos Streaming Y nada Porque los vamos A correr O algo así ¿No pasa eso? No No pasa eso Obviamente Hay secretos Profesionales Bueno Para el intro Pon la parte Donde Chango Le pega al alumno Bueno En el intro No Pon esto Así Pues cuídense Bye Bye Hasta luego ¡Pol! ¡Pol! ¡Pol!